Admitámoslo, el chocolate es una mentira. No todo lo que llamamos chocolate lo es de verdad. Hay normativas que pueden ayudar a entender lo que estás comiendo. Así que puede ser chocolate o chocolate compuesto que, por cierto, también sabe delicioso. Lo principal del chocolate auténtico es que está hecho de pasta de cacao y manteca de cacao. Si en el envase pone cacao en polvo y grasa vegetal, lo siento, solo es chocolate compuesto. El auténtico debe contener al menos un 35% de cacao sólido y cerca de un 18% de manteca de cacao. Así que si tienes estas dos variantes y las pruebas al mismo tiempo, probablemente te parecerá que el producto compuesto es un poco más sabroso ya que tiene varios aromas. Y no es de extrañar que este sea mucho más popular que el auténtico. En primer lugar, es más barato. Además, es más fácil de guardar ya que no suele derretirse a temperatura ambiente. Bien, ¿y qué pasa con el chocolate? ¿Qué pasa con el chocolate blanco? ¿Es real o compuesto? En realidad, no es ninguna de las dos cosas. Ni siquiera está relacionado con el chocolate. Mientras que el compuesto tiene partículas de cacao, el blanco no tiene ninguna. Sí, tiene manteca de cacao, pero es un poco diferente. Esta no le da su sabor característico. Además, el chocolate auténtico contiene ciertos compuestos que activan nuestro cerebro y nos hacen felices. Como habrás adivinado, el chocolate blanco no hace lo mismo. ¿Hay algún fan de la Nutella aquí? Todos sabemos que es una pasta de cacao con avellanas, pero ¿alguna vez te has preguntado cuántas nueces contiene cada tarro? La empresa proporcionó en su día información oficial al respecto, afirmando que cada uno contiene unas 50 avellanas. Puede parecer mucho, pero solo representa el 13% del contenido total. El azúcar y el aceite de palma ocupan el primer lugar, con un 50% de todo el contenido de la Nutella. Dato curioso, la receta original contenía muchas más… ¿nueces? Nutella se inspiró en la yanduja, una receta tradicional del Piamonte. Se modificó varias veces a lo largo de los dos últimos siglos. A finales del siglo XVIII era una mezcla de chocolate con un 30% de pasta de avellana, y tuvo varias interpretaciones. Este primer prototipo de Nutella podía utilizarse como relleno de bombones o incluso comerse en forma de barritas. La interpretación de mediados del siglo XX tenía la friolera de un 71,5% de avellanas y solo un 19,5% de chocolate. Pasemos ahora a otro producto básico mundial. Me refiero al café. Primero lo primero, vamos a desmontar un mito. No existe el café 100% descafeinado. Cualquier café al que se le haya eliminado al menos un 97% de cafeína ya se considera descafeinado. Por cierto, hay un par de formas diferentes de eliminar este elemento. El primer método utiliza un disolvente especial. Los granos de café se lavan en él y una vez eliminada la cafeína, el disolvente se elimina. El segundo método, llamado proceso de agua suiza, utiliza dióxido de carbono o un filtro de carbón. Un dato curioso, tu café de la mañana es fruta cocida. Los granos de café son un hueso de bayas, así que básicamente es una bebida hecha de bayas. Ahora un poco de matemática desgarradora. Imagina que tienes una bolsa de nachos o papas fritas y te ha costado 10 dólares. ¿Sabes cuánto has pagado por tu bocadillo? Solo un dólar y 40 céntimos. ¿Dónde están entonces los 8 dólares y 60 céntimos? Los usaste para pagar el aire de la bolsa. Una investigación reveló que hay una marca que vende sobre todo aire y muy pocas patatas fritas. No te preocupes, no todas las bolsas tienen tanto aire, pero aún así siempre hay mucho más aire que bocadillos. Puede que los fideos instantáneos no escondan ninguna mentira, pero tienen una historia bastante interesante. Empecemos por desmentir un mito. Dicen que se inventaron en Japón, pero no es así. La variante moderna es sin duda japonesa, pero el primer prototipo antiguo se inventó en China. Eran fideos que se freían y luego se servían en sopa. Cuenta una leyenda que un cocinero puso a hervir de nuevo los fideos ya cocidos. Para rescatarlos, los sacó de la sartén y los frió en aceite caliente. La versión japonesa moderna se inventó para prolongar su vida útil. Tras varios intentos fallidos, Momofuku Ando, su inventor, ideó un método para conservarlos. Se procesaban de varias maneras. Se cocinaban al vapor, se deshidrataban, se freían en aceite caliente y se sazonaban. Al principio los fideos instantáneos se consideraban un producto de lujo, ya que costaban mucho más que los fideos frescos a los que todo el mundo estaba acostumbrado. A todos nos encanta la limonada y hay muchas variaciones de esta bebida. Hoy en día la limonada rosa tiene este bonito color gracias al jugo de uva o a los colorantes añadidos. Existen dos leyendas sobre cómo se inventó, ambas protagonizadas por trabajadores de circo. La primera cuenta que Henry Allot, quien trabajaba en un circo, echó sin querer unos caramelos rojos de canela en la limonada, lo que le dio ese vibrante color rosa. Otra historia es un poco asquerosa y afirma que Pete Conklin, quien también trabajaba en un circo, un día se quedó sin agua para la limonada y utilizó el de la bañera donde una de sus compañeras había lavado sus medias rojas, que se decoloraron y tiñeron el agua de rosa. Pete añadió un poco de azúcar, rodajas de limón y ácido tartárico. La llamó limonada de fresa. A los clientes les gustó mucho y sus ventas se duplicaron. Siento decírtelo, pero los nachos no son una antigua comida mexicana. Se inventaron hace menos de 100 años. Se dice que Ignacio Anaya, apodado Nacho, inventó este plato en la década de 1940. Y hay una bonita historia detrás de él. A una cliente habitual le entró hambre y le preguntó a Ignacio si podía traerles a ella y a sus tres amigas algo diferente ese día. Él vio el hambre que tenían las señoras y decidió cocinarles algo rápido. Tuvo que improvisar con los ingredientes que había disponibles, así que tomó unas tortillas, les rayó un montón de queso por encima y calentó el plato por arriba. Para darle un toque más sabroso, le añadió unos chiles jalapeños. Mami Finan, ese cliente muy asidua, le preguntó cómo se llamaba aquel bocadillo tan inusual. Ignacio no se lo pensó mucho y respondió, especial de Nacho. La familia de los cítricos tiene historias de amor más intrincadas que cualquier comedia romántica. De hecho, me recuerda más a una telenovela como Dinastía. Puede parecer que una naranja es el padre de una mandarina, probablemente debido a sus tamaños, pero en realidad es muy distinto. Las limas y los limones tampoco son hermanastros. Tienen muchas más diferencias que el color. Los pomelos siempre parecieron una especie de escoria de la familia, y también hablaremos de ellos. Los oro blanco y los pomelos parecen ser esos parientes lejanos a los que casi nunca ves, pero he aquí su árbol genealógico. La naranja dulce es la hija. Ups, el híbrido de un pomelo y una mandarina. Tiene un 25% del genoma del pomelo y un 75% del de la mandarina. El pomelo es un híbrido de naranja dulce y pampelmusa. El oro blanco es un híbrido de dos tipos de pomelos. Los limones pueden parecerlo todo, pero en realidad no son más que otro híbrido entre una naranja amarga y una sidra. Y sí, la lima que comemos también es híbrida. En estado silvestre hay varios árboles de hoja perenne de distintos tipos cuyos frutos podemos llamar limas, pero nosotros comemos sobre todo las cultivadas. Estas especies son, una vez más, híbridas, y la gente las obtiene mezclando sidra, mandarina, pomelo y micranta. Esto es lo que yo llamo una familia extensa. En realidad hay muchos más parientes lejanos de los cítricos de los que nunca has oído hablar. Por ejemplo, el tangelo, que no es difícil adivinar que es un cruce entre una mandarina y un pomelo. O el orangelo, un cruce entre pomelo y una naranja. A menudo se confunde la almendra con una nuez. Una nuez debe estar seca, pero las almendras tienen una capa carnosa. Mientras crecen en un árbol se parecen a un melocotón. Por eso cuando se abre, se ve una semilla dentro de la capa carnosa no comestible. Y esta es la almendra que todos conocemos. Si un batido de almendras se ve una semilla dentro de la capa carnosa no comestible. Hay una buena razón por la que las zonas para hacer fila en las cajas son tan estrechas. Digamos que estás esperando allí y después de echar un vistazo más a tu carrito, ves que hay ciertas cosas que realmente no necesitas. Así que sería mejor no comprarlas. Entonces miras a tu alrededor intentando encontrar un sitio donde dejarlas. Pero buena suerte con eso. Las líneas de cajas están diseñadas así para que no puedas encontrar un lugar donde dejar esos artículos, por lo que tomas la decisión subconsciente de comprar esas cosas después de todo. Echa un vistazo a tu carrito antes de llegar o limítate a tu lista para evitarlo. Además, la zona de las cajas es probablemente la parte más tentadora del supermercado. Todos esos dulces, revistas brillantes, chicles y artilugios geniales están ahí para captar tu atención mientras esperas pacientemente tu turno. Mucha gente toma automáticamente algo de allí mientras espera, aunque no te hubiera pensado comprarlo en primer lugar. ¿Has visto alguna vez alguien lavando los carritos de la compra? Claro que no, porque nadie lo hace. Sí, los carritos están muy sucios. Tanta gente los toca en un solo día por no hablar de todo el tiempo que llevan en la tienda. Sería bueno lavarse las manos cada vez después de comprar. O puedes limpiar el mango antes de usarlo. Verás que algunas tiendas tienen toallitas junto a la entrada. Ahora, pulverizar agua hace que las frutas y verduras parezcan más bonitas y además les añade peso, por lo que acabarás pagando más por ellas. Estas son las dos razones reales por las que los trabajadores las rocían con agua. Nadie lo hace para mantenerlas frescas. Además, echarles agua no hace que las frutas y hortalizas duren más, sino que consigue que se pudran más rápidamente. Entonces, ya sea que las rocían con agua o no, lava todas las frutas y verduras frescas que compres. ¿A veces te gusta tomar una pera o un melocotón para ver si están bien maduros y volverlos a dejar si no es así? Pues no eres el único en que se le ha ocurrido, así que no olvides lavarte las manos cada vez que vuelvas de la tienda. Ok, fíjate en los envases de frutas, verduras y carne que compras. Aunque deberías, no podrás ver todo lo que hay dentro. Un usuario de Reddit sacó una foto de un paquete de tocino para que los demás pudieran ver cómo era la loncha visible frente al resto, las cuales estaban empaquetadas de forma que no se pudieran ver bien. Otro usuario compartió un interesante truco para poder sentir cuánta carne tiene realmente un paquete de tocino. Esto solo funciona a bajas temperaturas. Así, los trozos grasos se vuelven más rígidos antes que la carne cuando el tocino está lo suficientemente frío. De este modo, si tomas un paquete de tocino frío que está un poco duro y es difícil de doblar, es que tiene mucha grasa. Si lo notas un poco blando y eres capaz de doblarlo por la mitad con relativa facilidad, significa que hay más carne. Y aquí tienes otro truco interesante de Reddit. No es uno que utiliza en los supermercados, es más bien una bonificación para tus verduras. Todo un nuevo ecosistema para ellas. Es para esas situaciones en las que quieres algunos sabores extra, pero te estás quedando sin ideas. El pescado que se compra en los supermercados suele estar mal etiquetado. En lo que respecta a la carne, el asunto es sencillo porque se puede distinguir con relativa facilidad. Por ejemplo, entre la de cerdo y la de res. Pero es más difícil hacerlo con el pescado. Algunos estudios demuestran que un tercio de todo el pescado del mercado no está etiquetado correctamente. Eso significa que algunas piezas caras como el salmón se sustituyen por otras de aspecto similar. La mayor parte de ese pescado falsificado es seguro para el consumo, pero hay algunos como la caballa serpiente que pueden causar problemas estomacales. Tampoco te fíes tan ciegamente de las fechas de caducidad. Por supuesto, hay un número determinado de semanas que la leche puede seguir siendo buena después de ser envasada, pero los departamentos de carne de los supermercados son harina de otro costal. Allí hacen el etiquetado con sus propios aparatos, lo que significa que las normas no son tan estrictas. En otras palabras, si un artículo está a punto de caducar pero todavía tiene buen aspecto, las tiendas pueden simplemente ponerle una nueva etiqueta. Eso significa que pueden ampliar la fecha de caducidad un par de días, a veces incluso más de una semana. Si es posible, toma el alimento en el momento en que llegue por primera vez a las estanterías o busca cerca algún carnicero de confianza. Pero si tropiezas con carne u otra cosa que esté a punto de caducar o que haya pasado a la fecha de vencimiento, puedes negociar para conseguir un precio mejor. Basta con mostrar el producto al personal y en la mayoría de los casos estarán dispuestos a bajar el costo. Tendrán que ponerlo en descuento de todas formas, así que de esta manera es más fácil para ellos y mejor para ti. Comprueba siempre la fecha de caducidad. Presta atención a esto porque en la mayoría de los casos los supermercados no son cerrados si no pasan una inspección. Las inspecciones se centran más en los restaurantes, así que es más probable que te digan que han cerrado un restaurante por no cumplir las normas sanitarias que una tienda de comestibles. Ahora, ir a una pequeña panadería local en lugar de comprar el pan del supermercado y en general probar los negocios locales más pequeños puede no ser una mala idea. Estos tipos suelen preocuparse mucho por su reputación. Este truco no es tan asqueroso, pero no está de más saberlo. Las tiendas suelen colocar los productos caros a la altura de los ojos. La mayoría de la población es diestra, así que muchos de nosotros hacemos el mismo movimiento para alcanzar lo que queremos comprar. Así que las cosas que más beneficios reportan a los supermercados están justo ahí, a la altura de los ojos, en el centro y al frente. Y a veces los productos más caros tienen un colorido recargo que te hará comprarlos antes que mirar los demás. Así que observa a los lados y hacia arriba para encontrar mejores ofertas. No te limites a tomar lo primero que se te ponga en el campo visual. Además, las cosas que están dirigidas a los niños se colocan un poco más abajo para que estén a la altura de sus ojos. Un usuario de Reddit compartió la foto de un supermercado en el que tuvieron que recortar el fondo de los cestos de la ropa para que los ladrones no los llenaran y se marcharan. Otro comentarista dijo que esta es solo una versión de exhibición. Así, si quieres hacer una compra, los empleados irán a la trastienda y enviarán la cesta a las cajas registradoras para cuando estés listo para pagar. Es muy emocionante cuando revisas esos coloridos folletos de los periódicos con descuentos especiales, pero no los hacen para que ahorres dinero. Su propósito principal es hacer que compres cosas que realmente no necesitas, pero que comprarás de todos modos porque crees que están en oferta. Comprueba dos veces los cupones que vas a utilizar. A veces el precio especial que anuncian es el mismo que el precio normal sin el cupón. Las ofertas de compra a granel pueden sonar muy bien al principio, pero pueden ser una trampa. En primer lugar, la diferencia de precio entre los productos individuales y los comprados a granel no tiene por qué ser tan grande y puedes acabar comprando mucho más de lo que necesitas. Eso significa que o bien comprarás demasiado y los artículos se estropearán antes de que puedas utilizarlos o bien comerás y beberás mucho más de lo habitual. Ninguna de las dos opciones suena bien y desde luego no ahorra dinero. Por ejemplo, un usuario de Reddit se dio cuenta de que hay un paquete de cuatro cuchillas en lugar de cinco, aunque el precio es el mismo y ni siquiera han cambiado el envase. Comprueba también los precios de los paquetes teniendo en cuenta su peso. Otro usuario de Reddit compartió una foto de su hallazgo, que puede ser sabroso pero también bastante caro teniendo en cuenta el tamaño del paquete. Suele hacer la compra por internet y como la semana había sido bastante estresante, estaba cansado y no comprobó lo pequeño que era este bloque de queso. Hace más de 100 años, un niño de 11 años dejó su bebida en un porche durante una noche fría. El vaso estaba lleno con jugo en polvo disuelto en agua y una varilla para mezclarlo. Veinte años después, Frank Epperson, ese niño olvidadizo, presentó su invento occidental, la paleta, en un parque de California. No hay ningún registro del sabor de la paleta original, pero entre las primeras que se vendían había de cereza, la más popular, de limón, de naranja, de banana, de sandía, de uva e incluso de cerveza de raíz. Las galletas con chispas de chocolate son algo más jóvenes que las paletas heladas, ya que se inventaron en la década de 1930. Ruth Wakefield, propietaria de un restaurante popular llamado Tall House Inn, es considerada la inventora de estas deliciosas galletas. Hay varias historias detrás de esta invención. Una afirma que Ruth se quedó sin chocolate de panadería y decidió reemplazarlo con un chocolate semidulce básico, esperando que se derritiera por completo. Pero no fue así. Otra historia dice que un poco de chocolate cayó accidentalmente en la masa. Ruth negó el origen accidental de sus galletas, alegando que todo se hizo deliberadamente. Hay muchas leyendas detrás de la creación de las papitas. Una afirma que fueron inventadas en 1853 por un chef en un lujoso restaurante de Nueva York. Las papas fritas eran una de las especialidades de ese restaurante y la gente parecía amarlas, pero había un cliente que no estaba satisfecho con la calidad y se quejaba de que eran demasiado gruesas. Cuando el chef George Scrum cocinó unas papas fritas más finas, el cliente volvió a quejarse. George hizo su siguiente lote de papas fritas deliberadamente delgadas como el papel. Esas papas fritas eran tan delgadas que era imposible comerlas con cubiertos. Sorprendentemente, al quisquilloso cliente le encantó el plato. La receta de las papitas se extendió y en unas pocas décadas se podían encontrar en todas las tiendas de comestibles estadounidenses, pasando de ser un plato caliente a un bocadillo rápido. La salsa Worcestershire es otro producto que no se inventó a propósito. Dos químicos ingleses, John Willie Lee y William Henry Perrins, simplemente se olvidaron de unos barriles en el sótano de la farmacia durante un par de años. La primera mezcla que habían hecho era totalmente incomible debido a su sabor súper fuerte. Pero cuando olvidaron un barril de la mezcla en el sótano, ésta se fermentó. Cuando los químicos redescubrieron los barriles y sintieron curiosidad por probarlos, descubrieron que el sabor se había suavizado. Este condimento ahora se usa para intensificar incluso aquellos platos que originalmente no lo tenían. Por ejemplo, chile con carne. La salsa Worcestershire es parte del quinto sabor, umami, lo que explica por qué sabe tan rico. El tofu se inventó hace siglos. Una de las teorías de su origen es que el tofu fue creado por primera vez por un príncipe chino. Otra teoría afirma que apareció como resultado de mezclar frijoles molidos hervidos y sal marina. La sal era bastante impura y probablemente contenía calcio y magnesio. Estos ingredientes permiten que la mezcla de frijoles produzca su consistencia similar a la cuajada. Otra leyenda más dice que un poco de nigari, una especie de sal marina evaporada, cayó accidentalmente en la leche de soja. Hoy en día los médicos te dicen que te mantengas alejado de la Coca-Cola, pero fue inventada por John Pemberton, que tenía un título de médico y era farmacéutico. Pemberton's French Wine Coca se utilizaba inicialmente como un remedio para los dolores intensos, el dolor de cabeza y como tónico nervioso. En 1886 se introdujo una ley de prohibición y John tuvo que cambiar la receta para eliminar el alcohol. Sin embargo, una cosa se mantuvo sin cambios, la nuez de cola, que le daba a la bebida su sabor característico. Algunas leyendas dicen que John solo agregó accidentalmente agua carbonatada a la nueva receta, pero en realidad él sabía exactamente lo que quería hacer. Pemberton pensó que las burbujas eran una alternativa sabrosa al alcohol. La coca de John es definitivamente la precursora de la Coca-Cola, pero la bebida actual difiere de la receta original de Pemberton. El sándwich también se inventó por accidente. En la década de 1700, John Montague, el cuarto conde de Sándwich, ordenó a su sirviente que le preparara un plato sencillo que se pudiera comer sin cubiertos. Le pidió que metiera un poco de carne entre dos hogazas de pan. Lord Sándwich era particularmente adicto a las cartas y este plato le permitía comer sin parar el juego. Las cartas tampoco se ensuciaban. La gente empezó a pedir lo mismo que es Sándwich mientras jugaban y pronto el plato obtuvo su nombre actual. El ketchup que conocemos hoy es una versión tan modificada que en realidad no tiene nada que ver con la receta original. Sus raíces se pueden rastrear hasta el siglo XVII, cuando los chinos mezclaban pescado en escabeche y especias, llamándolo con una palabra que sonaba un poco parecido a ketchup y que significaba salmuera de pescado en escabeche. Los ingleses probaron esta salsa por primera vez unos 100 años después. La versión británica incluía hongos, chalotes e incluso nueces. Más tarde la palabra ketchup cambió de significado y podía usarse para cualquier salsa de color oscuro. El primer ketchup de tomate tenía anchoas entre sus ingredientes, lo que sugiere su relación con la salsa de pescado china. Los nachos no son una comida mexicana antigua. Fueron inventados hace menos de 100 años. Se dice que Ignacio Anaya, apodado Nacho, inventó este plato en la década de 1940. Ignacio era chef y un día una cliente habitual preguntó si Ignacio podía servirle a ella y a sus tres amigas algo diferente como aperitivo. Vio lo hambrientas que estaban las damas y decidió cocinar algo rápido para ellas. Tuvo que improvisar usando los ingredientes disponibles. Entonces tomó unas tortillas fritas, rayó un montón de queso encima y calentó el plato desde arriba. Para hacer el platillo más sabroso, agregó unos chiles jalapeños encima. La cliente habitual preguntó el nombre del inusual bocadillo. Ignacio no se lo pensó mucho y dijo, el especial de Nacho. Y las cheese pops solían ser un producto de desecho en la década de 1930. Edward Wilson notó que el maíz resumaba en una de las máquinas de una fábrica que producía comida en copos para animales. Eso le pareció interesante. Así que Edward decidió llevárselo a casa y tratar de sazonarlas. También notó que el maíz hinchado se endurecía si se exponía al aire. El experimento resultó ser un éxito, por lo que luego se convirtió en un bocadillo de fama mundial. Los fideos instantáneos no se inventaron por error, pero hubo varios errores al inventarlos. La idea principal era crear algo con una vida útil prolongada. Después de varios intentos fallidos, Momofuku Ando inventó el método para conservar los fideos. Fueron procesados de varias formas, al vapor, deshidratados, fritos en aceite caliente y sazonados. Y los fideos instantáneos solían ser un producto de lujo, ya que costaban mucho más que los fideos frescos a los que todos estaban acostumbrados. Otro producto que se inventó sin saberlo fue el yogur. Apareció por primera vez en Asia Central hace miles de años. Algunos pastores almacenaban la leche en un lugar con abundancia de bacterias sin saberlo. La leche se fermentó y dio como resultado una textura más espesa y un cambio de sabor. Uno de los pastores no tuvo miedo a ese plato y lo probó. No le pasó nada malo, así que otras personas también comenzaron a comerlo. Hoy en día, la limonada rosada tiene ese color agradable debido al jugo de uva o colorantes añadidos. Pero hay dos leyendas sobre cómo se inventó y ambas cuentan con trabajadores del circo. La primera historia alega que Henry Allout, que trabajaba en un circo, dejó caer sin saberlo unos caramelos rojos de canela en la limonada, lo que le dio ese vibrante color rosa. La otra historia es asquerosa. Afirma que el trabajador del circo, Pete Conklin, un día se quedó sin agua para tomar limonada y en su lugar usó el agua de la tina donde una de sus colegas había lavado sus medias rojas. El color de las medias volvió el agua rosa. Pete añadió un poco de azúcar, rodajas de limón y ácido. Lo llamó limonada de fresa. A los clientes les gustó mucho y sus ventas se duplicaron. La tarta Tatin es una versión caramelizada y hecha boca abajo de un pastel de manzana. Se Tatin dirigía en un hotel en el siglo XIX. Un día, Stephanie quiso cocinar un simple pastel de manzana, pero guisó las manzanas en mantequilla durante demasiado tiempo. Para ocultar su error, puso la corteza encima de las manzanas y las metió al horno. Cuando sacó el pastel, notó varias marcas de quemaduras. Fue un mal día de cocción. No quería que los invitados se dieran cuenta, así que le dio la vuelta al pastel y lo presentó como una receta nueva. Sorprendentemente, a los invitados les encantó el pastel, que pronto se convirtió en su postre estrella. Ok, tengo que irme. Estoy realmente hambriento. La fruta nacional de Jamaica es el aki. Tiene un sabor único, es suave y mantecoso. Y la gente que lo ha probado dice que sabe igual que los huevos revueltos. Solo es seguro comerlos y está completamente maduro. Así que la importación de akiis crudo se prohibió en Estados Unidos hace casi 50 años. La única parte comestible es la propia carne blanca y cremosa. La pulpa rosada luce apetecible, pero no te dejes engañar. Es muy tóxica. Lo mismo ocurre con las semillas negras. La nona muricata es otra de las frutas prohibidas en Estados Unidos por sus toxinas. También se conoce como guanábana y puede liberar sustancias tóxicas que provocan efectos muy desagradables, si no está bien madura. Pero no se pongan tristes aficionados de esta fruta. Pueden encontrar pulpa congelada en los supermercados. Otra cosa que debe estar 100% madura para ser segura es el saúco. Su valla cruda es rica en vitamina C, que es buena para ti. Y en cianuro, que no lo es tanto. Sin embargo, estas vallas son muy populares. Puedes encontrarlas en pies, jarabes, tés, mermeladas, lo que quieras. Las vallas completamente maduras y cocidas no son peligrosas. Y no, no están prohibidas. Y el cianuro no parece tan grave cuando se trata de alimentos con tetrodotoxina, que es 1200 veces más fuerte. El pez globo es un manjar japonés y está cargado de esta sustancia. Nadie puede comer este pescado sin consecuencias. Pero los chefs japoneses lo han dominado a la perfección. Para hacerlo comestible, simplemente le quitan las partes venenosas. Este manjar se llama fugu y cuesta unos 200 dólares por porción. Podrías comprar un montón de salmón totalmente seguro en su lugar. Y está casi totalmente prohibido en Estados Unidos. Solo hay unos pocos lugares autorizados que lo venden. Pero probablemente no se te antoje vivir tal aventura gastronómica de todas formas. Que a sumar su significa literalmente queso podrido. Lo sentimos, no se puede probar un bocado en Estados Unidos. Así que en caso de que no puedas resistir la tentación, dirígete a la isla de Cerdeña, en Italia. De hecho, solo es un queso de leche de oveja con una pizca de, digamos, magia. Unas moscas especiales dejan sus huevos justo dentro de él y permanecen allí durante 40 días. Ahora está listo para su consumo. Esta delicia de queso tiene unos gusanos vivos que se encargan de descomponerlo. Gracias a ellos, este producto tiene esa textura característica y ese sabor picante. Está prohibido en Estados Unidos por razones sanitarias. A diferencia del suave y cremoso Kasumarsu, el queso Churpi del Himalaya es famoso por ser el más duro del mundo. Al igual que cualquier producto regular de este tipo está hecho de leche. Lo que lo hace diferente es que se mantiene fresco hasta 20 años. La leche también es bastante especial. Las vacas, que en realidad son un cruce entre estas y Jacks, se alimentan de una variedad de hierbas de montaña. Esta bebida tiene un sabor único gracias a esas plantas. Pero cuidado con los dientes al mordiciar ese queso duro como una piedra. En Singapur nunca tendrás caries por masticar chicle. Y no, no es porque se encarguen del cuidado de tus dientes. Lo que pasa es que ahí es completamente ilegal. Este lugar es conocido por su limpieza y el país se gastó una fortuna en limpiar todas las manchas y prohibir el chicle. Se prohibió en 1992 y los vendedores tuvieron que suspender la venta inmediatamente para evitar multas súper elevadas. Caminando por los pasillos de los supermercados mientras se viaja a distintos destinos, es posible que notes que no hay leche cruda en existencias. Está prohibida en muchos estados de Estados Unidos y en otros países como Canadá, Noruega, Milandia, Suecia, Dinamarca y Escocia por razones sanitarias. Mientras que la leche cruda está prohibida en Escocia, el haggis está totalmente permitido ahí. Sin embargo, está prohibido en Estados Unidos. Si vives en ese país y tienes menos de 45 años, lo más probable es que nunca hayas probado el haggis, ya que se prohibió hace casi medio siglo. Este pudín escocés está hecho con toda una serie de partes internas de oveja mezcladas con un poco de avena y aderezo con un puñado de cebollas picadas. Ah, y sin olvidar el cebo y un poco de caldo. La textura es desmenuzable y gruesa y no sorprende que el plato sea bastante picante. Se suele servir con puré de papas o de nabos. Ok, la yuca es una raíz tropical venenosa de dos tipos. La variante dulce contiene algo de cianuro, pero basta con cocinarla para reducir el contenido tóxico a un nivel seguro. Para eliminar todas las toxinas de la yuca amarga, es necesario rallar la raíz, luego remojarla y finalmente cocinarla adecuadamente para hacerla comestible. Esta raíz tiene mucho almidón y su sabor es sutil. Este alimento puede ser usado como las papas, en puré, hervida o frita. ¿Qué te parece? ¿Qué tal un haggis con puré de yuca en lugar de papas de acompañamiento? Por cierto, las inofensivas papas tampoco son seguras. Todo depende de si están maduras o no. Las llamadas papas verdes están llenas de toxinas y los brotes de estas también son bastante inseguros. Lo mismo ocurre con las almendras y las nueces de la India Verdes, que están llenas de cianuros y no están suficientemente maduras. Por suerte, los frutos secos que compramos en el supermercado están bien procesados, lo que significa que son completamente seguros. Los cascabelillos o ciruelas Mirabel están prohibidas en los 50 estados de Estados Unidos. Estas frutas son completamente seguras y no pasa nada malo si las comes. Pero solo se puede disfrutar de estas ciruelas en Lorena, Francia. La ley de importación es un poco extraña y este alimento es de origen protegido. Si la lubina es el tipo de plato sin el que no puedes vivir, el Reino Unido no es tu destino. Este pescado ha sido prohibido recientemente ahí debido a la disminución de la población de este animal. Lo mismo ocurre con el caviar beluga en Estados Unidos. Uno de los alimentos más caros del mundo no puede encontrarse en este país debido a la nueva normativa que protege al pez. Oye, ¿se te toca una hamburguesa con carne recién hecha, el pan más blando y un montón de ketchup? Ve y tómala. A no ser que seas un estudiante de escuela francesa. Hay una ley en Francia que regula el uso de ketchup en las cafeterías para estudiantes. Y solo se les permite usarlo con, ¿lo adivinaste? Papas a la francesa o papas fritas. Los cuerpos de los tiburones de Groenlandia se deshacen de todos los residuos que producen, filtrándolos a través de su carne y su piel. Así que no es de extrañar que su carne sea tóxica. Parece una buena razón para no comerlos, pero no en Islandia. El hackirl, que es carne de tiburón procesada, se cuelga primero para que se seque durante 3 a 5 meses. Al final, se obtiene algo parecido a un pescado fermentado con olor a amoníaco, con una textura gelatinosa que recuerda al pan mojado. Algunas cosas mejoran con la edad, a menos que se trate de alimentos. Pero hay un café en Bangkok en el que llevan 45 años cocinando la misma sopa de carne y fideos. Esta sopa, similar a una poción, lleva más de 4 décadas cocinándose a fuego lento. El caldo nunca se ha tirado y siempre se guarda durante la noche para las raciones del día siguiente. Uno de los secretos de su sabor único es el enorme borde de grasa alrededor de la sartén que se formó porque nunca la lavaron. Bueno, ahora tengo la excusa perfecta para hacer lo mismo. ¿Qué? ¿La comida simplemente sabe mejor así? Y en Camboya se puede probar un crujiente bocadillo que sabe un poco a cangrejo. Está frito y un poco sazonado. El ingrediente principal es tarántula. Esto no suena del todo como un almuerzo. Está bien, no lo habrías adivinado si no te lo hubiera dicho. Y esta sopa, cuyo nombre suena como un trabalenguas, es deliciosa. El sabor es picante pero delicado y sabe igual que los camarones. Bueno, este plato tradicional laociano suena muy bien hasta que te das cuenta de que está hecho con huevos de hormiga. Para darle un poco de acidez también suelen añadir unos cuantos de estos diminutos insectos. En México no se tiran los granos de maíz que se han puesto negros porque están podridos. Se conservan como una especialidad culinaria llamada huitlacoche. Los hongos de todo el grano le dan ese olor terroso y amaderado. ¡Niam! Algunos platos sólo necesitan decoración, especialmente los pasteles y las tartas. En Inglaterra hay un pie llamado stargazy. El nombre habla por sí mismo. Las sardinas acompañadas de papas y huevos. Asoman por la corteza de la tarta y miran al cielo. Y tiene un aspecto un poco espeluznante. Sin embargo, a veces son las colas las que apuntan al cielo. La kombucha es otra cosa extraña que beben en Europa del Este, junto con las bebidas a base de leche ácida. Es básicamente un té negro o verde fermentado. Se hace añadiendo todo un cultivo de bacterias. No se consumen, sólo fermentan la bebida. Al té endulzado. El azúcar actúa como levadura. Añade jugo, especias o lo que quieras al gusto. Y disfruta, o al menos inténtalo. Los globos oculares de atún son una delicia muy popular en China y Japón. Hay que hervirlos antes de comerlos y también hay que condimentarlos. Si los consigues, tendrás un manjar que sabe a calamar. Y cuesta menos de un dólar. Apuesto que les estás echando un ojo. Estás a punto de ir a una entrevista para el trabajo de tus sueños. Mientras esperas en el vestíbulo, te das cuenta de que estabas tan nerviosa por la mañana que te olvidaste de desayunar. Ahora tienes tanta hambre que podrías comerte un caballo. Por suerte, fuiste listo y empacaste comida por si te daba hambre. Abres la bolsa de Chief Puff que trajiste, pero luego te das cuenta cómo vas a comerlos sin mancharte los dedos y tu lindo atuendo con el polvo naranja. Personas inteligentes de internet han encontrado la solución perfecta. Si no tienes miedo de ser poco convencional, puedes evitar que tus dedos se llenen de polvo usando un par de palillos. Son lo suficientemente largos como para llegar a la bolsa, por lo que puedes mantener tu mano fuera de la zona del queso. Pero cuando estabas abriendo la bolsa, apareció un tajo en su costado. Cuanto más la mueves, más crece el tajo. Tienes que tener cuidado porque un poco más y tu ropa bonita se cubrirá con polvo. Afortunadamente, la solución está al alcance de la mano. Es un perforador en el escritorio de la recepción. Utilizándolo, puedes perforar un agujero en la parte inferior de la rascadura y detenerlo en seco. El orificio redondo distribuye la fuerza de manera uniforme, creando un obstáculo que ayuda a evitar que la bolsa se rasgue más. Esos consejos son geniales, pero no te ayudarán con las otras papitas que trajiste, que vienen en un tubo. Afortunadamente, todo lo que necesitas para este tipo de envases es un trozo de papel de impresora. Enróllalo y deslízalo en el tubo alrededor de las papas. Ahora puedes deslizar toda la pila hacia afuera fácilmente, abriendo el papel una vez que esté fuera para obtener una bandeja. Mientras masticas felizmente, miras a tu alrededor y de repente te das cuenta de que estás haciendo mucho ruido. Después de todo, debes causar una buena primera impresión aquí. Qué bueno que la ciencia tiene algunas respuestas sobre cómo ser más silencioso al comer uno de los bocadillos más crujientes de todos. Presiona cada papita contra el paladar con la lengua. La suavidad de tu lengua ayudará a suprimir el ruidoso crujido. Las papitas de forma curvada están especialmente diseñadas para producir el sonido crujiente. Entonces, la mejor manera de amortiguar el ruido es deshacerte primero de la forma y luego comerse la papita como de costumbre. Pero ten cuidado. La ciencia también ha afirmado que comer tus bocadillos crujientes favoritos sin escuchar el sonido icónico puede significar que no lo disfrutarás tanto. Un profesor de psicología experimental de la Universidad de Oxford realizó un curioso experimento. Mostró que la percepción del sabor de las personas está influenciada no solo por el aspecto de la comida, sino también por cómo suena. Hizo que 20 participantes comieran papitas mientras usaban auriculares. Sumergieron sus oídos en sonidos crujientes en diferentes niveles de volumen y frecuencias. A pesar de que las papitas que estaban comiendo eran todas idénticas, los participantes que escuchaban crujidos más fuertes y agudos pensaron que sus papitas eran más frescas y crujientes. Después de todos esos bocadillos salados, podrías comer una delicia cremosa. A través de la ventana ves que hay un camión de helados estacionado justo afuera. ¡Perfecto! Miras furtivamente el reloj. Todavía hay mucho tiempo hasta tu entrevista. ¿Helado? ¡Aquí vamos! Escaneas el menú del camión. Obviamente un cono es demasiado arriesgado. Ya puedes verlo, el lento goteo derritiéndose por tu mano directamente sobre tu linda ropa. Bueno, nada de conos. Bueno, ¿qué tal un sándwich de helado? Está diseñado para mantenerlo protegido contra derrames pegajosos. Y tienes razón, es una buena opción. Pero hay un truco genial para hacerlo aún más infalible. Mientras sostienes el sándwich, la galleta suave que está afuera se calentará por el calor de tu cuerpo, se volverá pegajosa y se pegará a tu piel. Todos conocemos la sustancia viscosa de las galletas que queda en nuestros dedos, sin importar cuán cuidadosamente tratemos de sostener el sándwich mientras comemos. Agregar dos galletas graham a cada lado te ayudará a mantenerte limpia y presentable. Además, convierte el sándwich de helado común en un smurf frío mejorado. Es como un sándwich de sándwich de helado. Mientras regresas al interior, ves otro camión de comida. Este vende burritos. Bueno, tienes mucho tiempo y todavía tienes bastante hambre. Pides todos tus rellenos favoritos. Cuando entreguen tu pedido, notarás que el burrito está envuelto en una segunda tortilla. Esto es algo común y genial que hacen los restaurantes también. Y aunque mucha gente no sabe por qué, en realidad puede ayudarte a mantenerte limpio. Mientras comes, desenvuelve la segunda tortilla y colócala abierta en un plato. Inclínate sobre ella con cada bocado, dado que los burritos son notoriamente buenos para dejar caer más relleno del que retienen. Este truco fue ideado para aprovecharlo al máximo. Cualquier cosa que caiga, caerá sobre la segunda tortilla, que luego puedes envolver en un segundo burrito cuando hayas terminado con el primero. Esta es la razón por la que las tortillas empaquetadas a menudo se ven en números pares. Un olor delicioso flota desde el final de la calle. Un puesto de venta de maíz en mazorca. Eso combina perfectamente con un burrito. Pero no hay un alimento que se destaque en los dientes mejor que el maíz. No trajiste hilo dental. Y sería vergonzoso ir a la entrevista con un grano amarillo en los dientes. Afortunadamente, puedes comer tu maíz. Solo usa un palillo. Ensarta los granos en él, yendo horizontalmente a lo largo de una fila. Luego, usa un extremo apoyando contra la mazorca y retira el otro extremo. Tendrás una pila de maíz jugoso que puedes comer directamente, evitando que queden fibras entre los dientes. ¡Genial! De vuelta adentro, mírala ahora. Todavía hay mucho tiempo y te has arreglado para mantenerte completamente limpia y perfectamente presentable para tu entrevista. Un frutero se encuentra en el escritorio de la recepcionista, con un letrero que dice gratis. Tomas un kiwi maravillosamente maduro. Pero este es un edificio de oficinas, así que no hay cucharas por ningún lado. Además, cortar la fruta para abrirla y sacar el medio puede volverse un acto muy jugoso. Pero no te preocupes, porque esa no es la única forma de comer un kiwi. Algunos amantes del kiwi sugieren que la mejor manera de comer la fruta entera es mordiéndola como si fuera una manzana. La piel del kiwi es completamente comestible y está repleta de nutrientes adicionales. Un estudio reciente muestra que comer la piel puede triplicar la ingesta de fibra en comparación con comer solo la pulpa. Además, de esta manera no perderás el impulso de vitamina C que puede brindar. La piel contiene altas concentraciones de nutrientes, especialmente fibra, ácido fólico y vitamina E. Supuestamente, comer la piel de un kiwi puede aumentar su contenido en fibra hasta un 50%. Si no puedes manejar esa textura áspera, intenta frotar la fruta contra un par de jeans. La fricción creada por la mesilla eliminará fácilmente la pelusa, haciendo que la fruta sea mucho más apetecible. ¡Pruébalo! No solo será menos probable que te rocíes con jugo pegajoso, sino que también podrás obtener una porción más de nutrientes por tu dinero. Oh, acabas de recordar que empacaste un sándwich para el almuerzo en la mañana. Bien, podrías comerlo ahora. Pero toda esa mostaza y salsa barbacoa… Tiene que haber una manera de sostener los sándwiches para asegurarse de que ensucien lo menos posible, ¿verdad? Buenas noticias, la hay. Los sándwiches se comen mejor con la forma de la mano en forma de garra. Sostén el bocadillo de modo que tus pulgares y meñiques estén en la parte inferior, dejando otros tres dedos sobre la superficie del pan. Este posicionamiento funciona como una abrazadera que mantiene todos los ingredientes en su lugar. De esta manera, puedes comer bocados sin preocuparte de que la mitad del sándwich termine en tu regazo. Bueno, después de toda esa comida, tienes sed. La cafetera en la esquina te está llamando, ¡grita tu nombre! Pero traerlo de vuelta a tu asiento sin que se derrame es una prueba de agilidad que solo una persona con un equilibrio perfecto puede manejar. En realidad, solo necesitas entender un poco de física. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil caminar con una taza de café sin derramarla? Es porque la longitud del paso de una persona tiene casi exactamente la frecuencia correcta para crear ondas onduladas en una taza de café de tamaño típico. Cada paso mece más el líquido y se acerca más y más al borde de la taza. Los derrames son más comunes entre el séptimo y el décimo paso. A menudo tratamos de caminar rápido con nuestra taza para poder llegar a nuestro destino antes de que se derrame. Pero resulta que cuanto más rápido caminamos, más se acerca tu paso a la frecuencia natural de chapoteo del café. Para evitar crear las olas que provocan derrames, camina despacio. Finalmente, es hora de tu entrevista. Qué bien que te has mantenido completamente limpia mientras comías. Te diriges a la sala de reuniones. En una mesa justo afuera, hay donas glaseadas gratis para todos. ¡Qué agradable! ¿Una dona sería lo mejor después de esa taza de café? ¡Oh, oh! Estás tan distraída que no notas el cordón desatado y sales volando hacia la mesa. Las donas se elevan y aterrizan directamente en tu regazo. Y habías hecho tanto para una buena primera impresión. Muchas personas tienden a almacenar diferentes tipos de alimentos en el refrigerador por si acaso. Parece la decisión más inteligente para extender la vida útil de un producto. Pero no es tan simple. Para algunos alimentos, el refrigerador puede ser perjudicial. Por ejemplo, las salsas. Si el paquete no dice lo contrario, es mejor guardarlas fuera de la nevera. Puedes ponerlas en una alacena que esté lejos del horno para protegerlas de los cambios de temperatura. El peor enemigo de los granos de café es la humedad. El aceite especial en ellos es responsable de ese agradable y acogedor olor. Cuando colocas tu café en la nevera, la condensación cambia toda su estructura celular y hace que desaparezca toda la magia. Pero si tu objetivo es dejar la cafeína, tal vez sea una buena idea almacenar tus granos en el frío. Se dice que la miel es un alimento inmortal. Puedes almacenarla casi para siempre, pero asegúrate de hacerlo correctamente. Consérvala en un lugar frío y oscuro. Pero no la pongas en tu nevera. De lo contrario, puede cristalizarse y perder algunas de sus principales propiedades beneficiosas. Meter tomates en la nevera parece bastante inofensivo, pero no es la mejor idea. Esto hará que pierdan su delicioso sabor porque el aire frío ralentiza el proceso de maduración natural. Así, las finas membranas del interior de los tomates se vuelven menos jugosas. Y no querrás que tu ensalada quede aguada y sin sabor, ¿verdad? La mejor manera de almacenar los tomates es en una caja o canasta bien ventilada a temperatura ambiente. Si deseas evitar que las rodajas de plátano se pongan marrones, usa jugo de cítricos. Simplemente rocía jugo de naranja o limón sobre los plátanos cortados. Desafortunadamente, este truco solo funciona durante unas pocas horas. Y la manera perfecta de almacenar el chocolate es dentro de tu estómago. Nah, no es cierto. Manténlo alejado del refrigerador y guárdalo en un lugar fresco y oscuro. De esta manera no solo protegerás tu postre de tus compañeros de cuarto, sino que también mantendrá su apariencia atractiva. No es una buena idea poner el chocolate en el refrigerador porque la diferencia de temperatura creará un poco de agua condensada en la superficie de la barra. Y mantenerlo alejado de la nevera es más seguro para tus dientes. El chocolate tiende a endurecerse a bajas temperaturas, lo que dificulta dar cada bocado. No mantengas el hummus a temperatura ambiente, no importa si es casero o pasteurizado. En ambos casos, no es seguro. Si el hummus es tradicional y no lleva conservantes, su vida útil es de hasta una semana. En cuanto al del supermercado sin abrir, puedes guardarlo en tu nevera durante unos tres meses y durante una semana una vez que lo hayas abierto. Ok, digamos que acabas de hornear galletas. Es hora de ponerlas en un frasco o recipiente. Por desgracia, estas eventualmente perderán esa preciosa sensación de recién salidas del horno y comenzarán a ponerse más y más duras a medida que pasan los días. Pero si en ese mismo recipiente añades una rebanada de pan, las galletas mantendrán su textura blanda durante más tiempo. Eso es porque absorberán la humedad del pan. La gente suele envolver el queso en plástico, pero esta solución está lejos de ser perfecta. La envoltura de plástico atrae demasiada humedad, lo que crea un ecosistema para que el moho crezca y prospere. Si quieres proteger tu queso de este amargo escenario, espolvorealo con vinagre, pero no uses más de unas pocas gotas. De lo contrario, arruinará el sabor original. Después de ese paso, envuelve bien el queso en papel encerado y guárdalo en el refrigerador. No hay reglas especiales sobre los huevos. Es seguro almacenarlos tanto dentro como fuera del refrigerador, siempre que su fecha de vencimiento esté bien, claro. Es importante asegurarse de que la temperatura sea estable y constante. Si tu elección es poner los huevos en el refrigerador, no los guardes en el estante lateral. Para protegerlos de las fluctuaciones de temperatura, colócalos más adentro. Además, expertos recomiendan no sacarlos de su paquete. Estos contenedores en realidad están destinados a extender la vida útil de los huevos. Sí, la temperatura no es igual en todo tu refrigerador. Los estantes de la puerta son la zona más cálida, por ejemplo. Y cuanto más cerca está el estante del congelador, más baja es la temperatura. Entonces, si deseas crear una distribución perfecta de alimentos dentro de tu refrigerador, no te saltes las recomendaciones de almacenamiento específicas que se mencionan en algunos paquetes. Y si guardas una barra de pan en el paquete del supermercado, prepárate para ver algo de moho en un par de días. Es mejor guardarlo en una caja bien cerrada con un poco de sal. Este consejo lo protegerá del moho. Además, evita guardarlo en la nevera porque el aire frío lo pondrá rancio muy rápidamente. Pero, cuando necesites guardar pan durante mucho tiempo, puedes ponerlo en el congelador. De esta manera se mantendrá fresco hasta por seis meses. Si deseas evitar que los pepinos en rodajas se sequen, colócalos en un recipiente hermético y vierte agua fresca en él. No los guardes en la nevera durante más de una semana. En cuanto a los pepinos enteros, ten en cuenta que se pudren en el aire frío mucho más rápido que a temperatura ambiente. Si quieres mantenerlos frescos el mayor tiempo posible, guárdalos fuera de la nevera. El aguacate es una fruta complicada con reglas de almacenamiento complejas. Si está duro y aún no está completamente maduro, manténlo alejado del refrigerador, ya que el aire frío ralentizará el proceso de maduración. Los plátanos emiten altos niveles de etileno, lo que ayuda a que los aguacates maduren más rápido. Así que, si quieres acelerar el proceso, mételos en una bolsa con uno o varios plátanos. Al mismo tiempo, si el aguacate está suave y maduro, guardarlo en el refrigerador evitará que se eche a perder. Algunas personas prefieren envolver el aguacate cortado en plástico junto con una rodaja de cebolla. Este consejo ayuda a que se mantenga fresco por más tiempo. Otra forma es cubrirlo con aceite de oliva. Ten en cuenta que el aguacate cortado puede almacenarse en el refrigerador por no más de tres días. Mantén las cebollas y el ajo alejadas del refrigerador. Las bajas temperaturas provocarán moho mucho más rápido. Si deseas mantenerlas frescas durante mucho tiempo, cuérdalas en un lugar fresco y seco. Por ejemplo, en la alacena de la cocina. Y si no te importa un estilo de caza de campo en tu cocina, ata las cebollas entre sí y déjalas colgando. Además, evita almacenar naranjas y otros cítricos en el refrigerador. Desafortunadamente, las bajas temperaturas hacen que estas frutas sean menos sabrosas y no tan beneficiosas para la salud. Puedes guardarlas en un frutero, en un estante o en la mesa de la cocina. Y no te preocupes, esto no acelerará su descomposición. Al igual que muchas otras verduras, a las berenjenas no les gustan las bajas temperaturas. En la nevera se alandan y pierden sus nuevas cualidades mucho más rápido. Mantén estas verduras alejadas de la luz solar directa en un lugar seco a temperatura ambiente. Y si cortaste una manzana en rodajas y no quieres comerla de inmediato, aquí tienes un consejo. Pon una banda elástica alrededor de las rebanadas para mantenerlas juntas. Esto evitará que se pongan marrones. Esta fruta se mantendrá fresca y crujiente durante todo un mes si se almacena en una bolsa resistente a la humedad en el refrigerador. Se recomienda evitar lavar las manzanas antes de guardarlas, ya que podrían estropearse. Y nunca pongas aceite de oliva dentro de tu nevera. Si has cometido esterrorantes, probablemente hayas notado esas extrañas piezas blancas dentro del aceite. No te preocupes, no son tóxicas. De hecho, las bajas temperaturas en el refrigerador provocan condensaciones de agua que parecen impurezas desagradables. Es mejor mantener el aceite de oliva a temperatura ambiente y lejos de la luz solar directa. Las sandías y melones conservados a temperatura ambiente mantienen más nutrientes y antioxidantes beneficiosos en comparación con los conservados en el refrigerador. Pero una vez que cortas la sandía, es mejor guardarla allí. Usa una envoltura de plástico para cubrir bien el lado cortado y reemplázala cada vez que cortes la sandía. Además, puedes cortar el melón o sandía en rodajas más pequeñas y guardarlas en un recipiente hermético en tu refrigerador hasta por una semana. Congelar el jengibre te permitirá mantenerlo fresco por 2 a 9 meses y mantener su calidad. También puedes rayarlo con anticipación para que puedas tomar una cucharada a la vez. Esto te ahorrará tiempo, especialmente en esos días ocupados en los que necesitas preparar algo rápido. Las moscas están donde quiera que vayamos, literalmente. Se cree que se originaron en Asia, pero en la actualidad viven en todos los lugares donde hay gente, excepto en la Antártida y tal vez en un par de islas. Las moscas han viajado por los océanos siguiendo a los humanos, pero nunca van solas a ninguna parte. No las encontrarás en la naturaleza y en los desiertos donde no hay humanos. Las conocemos bien, pero todos tenemos esa pregunta sin respuesta sobre ellas. ¿Por qué se frotan las patas? Resulta que simplemente se las limpian, así de sencillo. Una mosca tiene pelo por todo el cuerpo. Los pelos de las extremidades sirven como detectores para volar, encontrar comida y hacer otras cosas importantes para las moscas, y tienen que mantenerlos limpios en todo momento. Así que simplemente se frotan cada vez que tienen la oportunidad. Sus patas son sensibles y sirven para más de un propósito. Aparentemente, tienen receptores gustativos, por lo que las moscas pueden saborear con las patas. Pueden aterrizar en su comida potencial y deambular por ella, dándole una buena prueba de sabor antes de consumirla. Las moscas no pueden masticar, por lo que siguen una dieta líquida y beben su comida. Si el alimento que han escogido es sólido, tienen un ritual especial para hacerlo comestible. Una mosca regurgita jugos digestivos en su futura comida, y esos jugos la rompen en pedazos más pequeños que se pueden beber. Además, escupir esos jugos libera espacio en sus estómagos para nuevos alimentos. Las moscas se posan en nuestra comida muy a menudo. Pueden parecer inofensivas, pero no es exactamente así. Primero, recuerda que derraman esos jugos sobre tus alimentos, lo cual ya es bastante asqueroso. Pero hay más. Hay que tener en cuenta que las moscas aterrizan en todas partes, no solo en las flores, sino en muchas cosas asquerosas también. Y les gustan especialmente cosas como los alimentos podridos, los contenedores de basura e incluso cosas peores. Entonces, sus extremidades recolectan todos los gérmenes y microbios de esos lugares. Cuando una mosca se pose en tus alimentos, transfiere eso a tu comida. Algunos de esos microbios incluso pueden causar enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea. Hasta se hizo un experimento para demostrar cómo funciona. Había dos cuencos. Uno contenía un polvo rojo de algún tipo de especia y el otro cuenco tenía arroz blanco. Se dejaba entrar a las moscas que migraban del cuenco de especias al cuenco de arroz y viceversa. Muy pronto, el arroz se cubrió con especias rojas. Ahora reemplaza las especias inofensivas con algo más asqueroso y el arroz con tu cena. Por lo tanto, siempre debes cubrir tu comida para asegurarte de que ninguna mosca se pasee sobre ella y pise y escupa por todas partes. Si estás comiendo, asegúrate de alejarlas. Pero no te preocupes si alguna mosca molesta se las arregla para posarse en tu sándwich por un segundo antes de que la eches. No hay necesidad de tirar el sándwich. Si actuaste rápido, entonces estás a salvo. Además, los expertos dicen que un ser humano saludable promedio tiene un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte como para repeler los parásitos. A pesar de que las moscas son asquerosas, molestas y te hacen cosquillas con sus patas, sirven para algo. Son las encargadas de polinizar las flores. Recogen el néctar que se les queda adherido al pelo de su cuerpo y luego polinizan la siguiente flor al posarse sobre ella. Además, si las moscas no existieran, nuestro planeta estaría aún más sucio. Reciclan algunos de los desechos humanos. Las moscas también son una parte importante del ecosistema, ya que son alimento para pájaros, arañas, lagartijas, ranas y muchos más. Sin moscas, todos se extinguirían. Además del superpoder de saborear con las patas, hay otros datos interesantes sobre las moscas. Pueden caminar tanto en superficies horizontales como verticales e incluso boca abajo. Pueden hacerlo porque cada una de las patas de una mosca tiene dos almohadillas con pelos diminutos que producen una sustancia similar al pegamento que permite que tengan un excelente agarre. Las moscas tienen ojos únicos que son un gran complejo de 3.000 a 6.000 ojos simples dentro de cada uno de los dos ojos compuestos. Los ojos de una mosca no se mueven, pero su visión es de casi 360 grados. Pueden ver a sus espaldas. Entonces, donde quiera que estés, una mosca definitivamente te ve a ti y a cualquier otro peligro con uno o varios de sus miles de monitores. Además de los dos ojos compuestos, también tienen tres ojos simples ubicados en la frente, que sirven como brújula y permiten que la mosca se oriente. También tienen un tiempo de reacción increíble. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil matar una mosca? Bueno, para ellas somos perezosos. Eso es porque ven las cosas en cámara lenta, en comparación con nosotros. Las especies tienen diferentes percepciones de la velocidad. Lo que vemos nosotros será dos veces más rápido para una tortuga y será cuatro veces más lento para una mosca. Convierte un video a una velocidad de 0,25x e imagina que alguien se te acerca con esta velocidad. Bueno, así es como te ve una mosca. Así que sí, tienes suficiente tiempo para escapar. Una mosca tiene un solo juego de alas, pero además de ellas, también tienen los llamados alterios que les permiten despegar rápido. Hace millones de años, los alterios servían como un segundo par de alas. Ahora ayudan a despegar y también a mantener el equilibrio en el aire. Si una mosca pierde uno de los alterios, comenzará a volar en círculos. Y si ambos desaparecen, ya no podrá volar. Además, a pesar de que sus alas baten hasta mil veces por minuto, son voladoras muy lentas, alcanzando solo la velocidad de 7 kilómetros por hora. Si una mosca vive en una zona urbana, con suficiente gente y basura alrededor, no vuela muy lejos de su lugar de residencia. Solo tiene un territorio de poco más de mil metros. Las moscas rurales son mucho más exploradoras y pueden volar hasta 11 kilómetros a la vez. Una mosca no vive mucho tiempo. Su esperanza de vida es de unos 30 días, pero durante este tiempo pone de 500 a 800 huevos en promedio. Pero no son todos al mismo tiempo. Son varias puestas a lo largo de su vida, con 75 a 100 huevos a la vez. Los huevos eclosionan dentro de las 24 horas y toma una semana en total para que un huevo se convierta en una mosca adulta y luego el ciclo continúa. En climas más fríos, este proceso puede llevar el doble de tiempo. Una mosca de madera es la especie más grande. Vive en América Central y del sur. Pueden crecer hasta 8 centímetros. Además, las moscas tienen camas o su lugar favorito para dormir. Encuentran un lugar cómodo en algún sitio cercano a la fuente de alimento y van allí a descansar por la noche. Si alguna vez tu casa se inundó de moscas, aquí tienes algunos consejos para que reduzcas su población. Primero, es importante entender qué las atrae. Se sienten atraídas por otras moscas e incluso por el olor de las moscas que viven allí. Tienen un increíble sentido del olfato. Por lo tanto, si en tu casa hay solo una mosca, prepárate para recibir más invitadas. Si hay rastros de otras moscas, también los encontrarán, así que asegúrate de lavar tus paredes y superficies. Segundo, a las moscas les encanta la basura y los productos en descomposición. Ponen huevos en comida y carne podridas. Por lo tanto, asegúrate de mantener tu comida en el refrigerador. Cúbrela y guarda la basura en recipientes herméticamente cerrados. Y, por supuesto, saca la basura con regularidad. A las moscas les gustan los dulces y les encanta el jarabe y otros líquidos azucarados. También les gustan los refrescos y el vinagre. Por lo tanto, asegúrate de mantenerlos almacenados y siempre limpios si derramas algo. Por último, les gusta esconderse y vivir en desagües sucios y con fugas. Se comen las bacterias de allí. Por lo tanto, siempre limpia los desagües y repara cualquier fuga de inmediato. Además, ayudará a sellar todas las grietas en el piso, el techo y las paredes si las tienes. Esa es una de sus formas de entrar a la casa. Desde las icónicas papas fritas doradas hasta una máquina de helados rota, aquí tienes 10 secretos que la industria de la comida rápida no quiere que sepas. Ah, los nuggets de pollo. Esos bocados dorados y crujientes que puedes comprar en las cadenas de comida rápida. Incluso están en el menú de almuerzos escolares. Y si te dijera que en realidad no están hechos totalmente de pollo. Unos investigadores tomaron muestras de nuggets de pollo de cadenas de comida rápida anónimas y las analizaron. Dijeron que una muestra, por ejemplo, contenía solo un 40% y otra un 50% de carne. ¿Y el resto de los ingredientes? Bueno, estás comiendo bocados de grasa, tejido conjuntivo y espículas óseas. Muchas empresas de comida rápida trituran la carne con esos elementos y forman bolas con la mezcla resultante. ¿Por qué? Quizás porque este método es más barato y rentable. Millones de restaurantes de todo el mundo tienen nuggets de pollo en su menú. Así que científicamente no es justo decir que todos los nuggets se hacen así, pero muchos estudios así lo insinúan. Cuanto más se procesa la carne, más se pierden los nutrientes como la vitamina B6 y la B12. La amarga verdad es que las empresas añaden ingredientes como el sodio a la pasta mezclada para conseguir un mejor sabor. Esta es una de las razones de que los nuggets sean tan sabrosos. Nuestro cuerpo necesita sodio, pero no en exceso. Por desgracia, la mayoría de la comida chatarra contiene más de lo que nuestro cuerpo puede soportar. Por eso conviene evitar comer este tipo de alimentos con frecuencia. Las cadenas rebosan sus nuggets en tempura y los fríen en aceite hidrogenado. Esto tampoco es precisamente saludable, pero así es como adquieren el característico tono dorado. Las cadenas incluyen más ingredientes en los nuggets, pero ¿qué pasa con el pollo a la parrilla? En los últimos años hemos visto marcas que destacan el pollo a la parrilla como una opción más saludable. Y también se han hecho investigaciones sobre este alimento en las que se aplica el mismo procedimiento. Se toman muestras de pollo de empresas emblemáticas de comida rápida y se envían a distintos laboratorios para su análisis. Los resultados han mostrado que las empresas engañan a la gente al anunciar estos productos etiquetándolos como sanos, naturales y 100% pechuga de pollo. En realidad, se le añaden un par de cosas a la carne para que quede tierna y jugosa. Además, estos aditivos hacen más fácil cocinar la carne, congelarla y transportarla, y recalentarla después sin que pierda demasiada humedad. El inconveniente de todos estos aditivos es que afectan el valor nutritivo de la pechuga de pollo. Estos ingredientes no son los más saludables para nosotros. Debemos tener cuidado sobre todo con tres cosas. La primera es, de nuevo, el sodio. Las muestras de comida rápida tenían entre 7 y 10 veces más sodio que la pechuga de pollo cocinada en casa. Imagina que te apetece una hamburguesa con queso, pero te dices no a ti mismo e intentas elegir un menú en teoría menos dañino. Sin embargo, algunos sándwiches de pollo tienen la misma cantidad o incluso más sodio que una hamburguesa con queso y papas fritas medianas. Lo segundo con lo que hay que tener cuidado es con los aditivos a base de fosfato. Estos aditivos permiten que la proteína contenga más agua. Esto significa que la carne blanca del bocadillo te parecerá más jugosa. Cualquier palabra que veas en la sección de ingredientes que contenga FOS es un aditivo de fosfato, así que es mejor evitarlo. Lo último que debes evitar son los azúcares y los almidones. No solo en el pollo a la plancha, sino prácticamente en todos los productos de comida rápida. Es difícil de digerir, lo admito. Almidón de maíz, azúcar, malta, todo eso viene con la pechuga de pollo a la parrilla. Los bollos de pan e incluso algunas papas fritas también tienen azúcar. Mires donde mires hay azúcar. Verás, el pollo cocinado en casa tiene cero gramos de carbohidratos, pero las muestras del estudio tenían azúcar añadido, y hasta el 10% de las calorías de la pechuga de pollo provienen de ahí. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Si eres un comensal preocupado por tu salud, quizá deberías considerar otras opciones. Empresas como KFC y Coca-Cola tienen recetas secretas. Ninguna compañía quiere compartir los ingredientes que hacen irresistible su comida. Pero con un poco de investigación, se pueden descifrar muchas cosas. ¿Quieres saber el secreto de las papas fritas de McDonald's? Está escrito en su página web. Le añaden saborizante de ternera al aceite de freír. Puede sonar raro, pero al parecer es una práctica conocida entre chefs y restaurantes. La grasa de pato también es un ingrediente utilizado como saborizante, por ejemplo, en los restaurantes de alta cocina. Soy un amante de las papas fritas, así que he añadido otro dato sobre esta delicia. Lamentablemente, son incluso más saladas de lo que crees. Los expertos sugieren que un adulto debería consumir como máximo 2.300 miligramos de sodio al día. Adivina la cifra de sodio de las papas fritas grandes de McDonald's. Al menos 400 miligramos. Las papas fritas clásicas de Burger King tienen 732 miligramos. Y Five Guys sube aún más el nivel con 962 miligramos de sodio. La próxima vez la solución tal vez sea pedirle a los trabajadores que no se pasen con la sal. Imagínate esto. Tienes prisa, pero tu barriga te dice, dame de comer o afectaré tu estado de ánimo y te haré la vida imposible. Para comprar un tentempié, entras en una cadena de restaurantes de comida rápida. Pides tu hamburguesa favorita. Se ve y huele como si la acabaran de sacar de la parrilla. Nope. Tienen diferentes tipos de parrillas diseñadas para recalentar la carne muy rápidamente. Siento darte malas noticias, pero esas marcas perfectas de parrilla en tus hamburguesas no son reales. Las añade la fábrica. Si quieres saber lo limpio que está un restaurante, mira debajo de la canaleta de hielo de la máquina de refrescos en los sitios donde puedes servirte tu propia bebida. Ahí lo tienes, inspector. Has resuelto el caso. Varios estudios dicen que si esas máquinas no se limpian correctamente, el hielo sucio y contaminado puede provocar algunos problemas de salud. Podría haber moho o bacterias. Guácala. El proceso de limpieza de las máquinas de hielo no es fácil. Lo mismo ocurre con las máquinas de helados. Se dice que esas máquinas no siempre están averiadas, solo que los empleados no encuentran tiempo para limpiarlas correctamente. Ahora bien, ¿cuál es el mejor momento para conseguir una comida buena y fresca? Aquí hay dos opciones, y ambas tienen argumentos sólidos. El primer equipo recomienda evitar pedir comida a la parrilla en las cadenas desde las 7 hasta después de medianoche. Muchos antiguos empleados dicen que a veces les hacían preparar taquitos o perros calientes a las 4 o a las 5 de la mañana, pero esperaban a servirlos hasta cerca de la medianoche. Eso no es sano. El otro equipo dice que deberías pedir entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, o entre las 6 y las 8 de la noche para conseguir la comida más fresca. Como son los horarios del almuerzo y de la cena, hay más circulación y se puede conseguir comida en mejores condiciones. Las empresas de comida rápida cuentan con trucos psicológicos de marketing y de diseño para atraerte y hacer que pidas más. Sin embargo, no quieren que te quedes dentro demasiado tiempo. Si cenaras en un ambiente iluminado con lámparas tenues y a la luz de las velas, te tomarías tu tiempo para comer. Como su nombre lo indica, aquí debes ser tan rápido como tu comida. Tienen luces fluorescentes y están todas encendidas. Del mismo modo, los suelos y las mesas tienen superficies reflectantes que hacen que la comida tenga un aspecto bonito y brillante. Además, la música suele ser rápida y alta. Se hace para evitar que pases horas allí. Sin embargo, quieren aprovechar los primeros 20 minutos luego de tu compra. Cuanto más rápido comas, es la hora de comer. Eliges un trozo de pollo que parece delicioso, pero ¡oh no! Termina en el suelo en vez de en tu boca. Lo agarras rápidamente y te lo comes de todos modos, porque existe la regla de los 5 segundos. Si eres lo bastante rápido, las bacterias dañinas no tendrán tiempo de saltar a tu comida. Pero, ¿es cierto o solo una leyenda urbana? Muchos piensan que esta idea de los 5 segundos nació con el famoso Genghis Khan, fundador y gobernante del Imperio Mongol. Según la leyenda, si la comida se caía al suelo, en los banquetes, se podía comer siempre que Khan lo dijera. Su alimento era supuestamente tan especial que era bueno para cualquiera, cayera donde cayera. En aquella época, la gente no sabía nada sobre los molestos microorganismos y cómo podían enfermarnos. Así que comer alimentos caídos no se consideraban un tabú. Pensaban que si limpiaban la suciedad visible, ya estaban listos. Y así es como surgió la regla de Khan. ¡Hey! Tal vez solo tenían un sistema inmunitario excepcional. Hablemos ahora de la reina de la televisión culinaria, Julia Child. Mientras preparaba apetitosos platos en su programa The Friend Chef, algunos espectadores afirmaron haber visto cómo se le caía el suelo cordero, pollo o incluso pavo. Pero en realidad, lo que había caído al suelo era una tortita de papa. Para divertirse un poco en la cocina, Julia dijo, ¿Siempre puedes recoger lo que se cae? Y si estás sola en la cocina, ¿quién lo va a ver? Así de fácil, la mal recordada historia pasó a formar parte de la cultura popular. En la vida real, cuando la comida se cae al suelo, es como un imán para las bacterias. Ese trozo de pollo está destinado a recoger a algunos pasajeros microbianos no deseados. No puedes desinfectar tu comida como harías con tus manos. En cuanto a la regla de los 5 segundos, no es tan sencilla. Algunos alimentos tienen más posibilidades de sobrevivir después de una caída. Investigadores de la Universidad de Rutgers descubrieron que la humedad, el tipo de superficie y el tiempo de contacto influyen en el grado de contaminación cruzada. Los alimentos con altos niveles de humedad, como una jugosa sandía, son los mayores culpables de la contaminación. Esto significa que atraen más bacterias que cualquier otro alimento. Además, no todos los entornos y superficies son iguales. En el experimento, la alfombra presentaba un índice de transferencia bajo, el acero inoxidable y la madera tenían tazas de transferencia más altas. En un estudio diferente, los investigadores pasaron un hisopo por los suelos de la Universidad de Illinois, en el laboratorio, el pasillo, el dormitorio y la cafetería para ver cuántos organismos podían encontrar. Le sorprendió hallar muy pocos. Probablemente se debía a que la mayoría de las bacterias maliciosas como la saimonela, la listeria o la E. coli no pueden sobrevivir sin humedad. Y los suelos estaban todos secos, pero incluso en superficies secas y estériles, los gérmenes se trasladan a las galletas y a las gominolas en menos de 5 segundos. En el caso de algunos alimentos, la transferencia tarda menos de un segundo en iniciarse, así que, después de todo, la regla de los 5 segundos no es válida. Es más bien una leyenda urbana y un truco psicológico que te juega en la mente. Los psicólogos experimentales explican que, a la hora de tomar decisiones, los humanos no siempre hacemos un riguroso análisis de riesgos y beneficios. No confiamos en los fieles compañeros de nuestro cerebro, llamados heurísticos. Estos pequeños atajos nos ayudan a tomar decisiones a la velocidad de rayo basándonos en la información que tenemos a mano. Sin embargo, a veces, estos atajos pueden llevarnos en la dirección equivocada, como en el caso de los gérmenes. Son pequeños alborotadores invisibles, y la comida es real y valiosa. Así que, cuando se te cae un trozo de comida al suelo, por ejemplo, un M&M de cacahuate amarillo, tu cerebro dice, oye, no veo ningún germen, así que debes ser seguro agarrarlo. No todos los alimentos que cayeron al suelo te harán enfermar, pero también depende de ti. Sobre todo en los más pequeños y los más ancianos, puedes ser un poco más frágil y vulnerable. Por eso, es fundamental no contagiarles este dudoso hábito a los niños. Recuerda que los gérmenes siempre están allí, esperando. Otro mito popular relacionado con la alimentación es que los carbohidratos siempre son malos para la salud. En realidad, algunos carbohidratos son bastante importantes, porque se convierten en combustible para nuestro cuerpo. Estos carbohidratos complejos se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Son los que mantienen nuestro sistema digestivo contento y nuestro metabolismo a raya. Los verdaderos villanos son los carbohidratos simples. Los fabricantes los añaden a los alimentos procesados en forma de almidones y azúcares. Cuando los engullimos, se convierten rápidamente en azúcar en la sangre y pueden causar todo tipo de estragos. Por ejemplo, subidas repentinas de azúcar en sangre, sensación de hambre en un santiamén y problemas aún más graves. Los carbohidratos buenos están repletos de nutrientes como la fibra y el salvado, y además se digieren más despacio y así liberan glucosa gradualmente en la sangre. Para elegir carbohidratos de forma más inteligente, prueba con el pan integral y cambia los refrescos por agua con gas. También puedes intentar el método del plato. Llénalo por la mitad con verduras ricas en fibra y sin almidón. Reserva una cuarta parte para delicias ricas en almidón, como las papas. Y el último cuarto es para las proteínas. El pescado, las aves, las alubias, los frutos secos, los huevos y las lentejas deberían convertirse en tus nuevos aliados dietéticos. Ahora bien, las frutas y verduras congeladas o enlatadas no son inútiles, como se cuenta. Los estudios han demostrado que los alimentos vegetales congelados, deshidratados, en jugo o enlatados pueden ser tan nutritivos como los frescos. Solo hay que tener cuidado con los ingredientes añadidos, como azúcares, grasas saturadas o sodio. Las altas temperaturas durante el proceso de enlatado pueden hacer que algunas vitaminas, como la C y la B, se vean afectadas. Pero esas vitaminas son sensibles al calor y al aire en general, por lo que podrían desaparecer incluso durante la cocción y el almacenamiento habituales en casa. Algunos alimentos enlatados, como los tomates y el maíz, liberan más antioxidantes cuando se calientan. ¿Has probado alguna vez añadir apio a tu dieta solo porque se supone que comerlo quema más calorías de las que ingieres? Los expertos afirman que los alimentos con calorías negativas no son más que una idea fantástica. Claro que el proceso de masticar y digerir el apio quema algunas calorías, pero no una cantidad significativa. Una buena rama de apio puede contener unas 10 calorías, pero el cuerpo solo utiliza una quinta parte para procesarla, por lo tanto sigue ganando calorías. Por otra parte, es poco probable que sobreviva solo a base de apio y suele ser una puerta de entrada a alimentos más sabrosos como el queso fresco o la mantequilla de cacahuate. Dímelo a mí. Sin embargo, las frutas y verduras ricas en fibra y agua, como el apio, pueden ser muy útiles para perder peso. Llenan el estómago y aumentan la sensación de saciedad, evitando que te atiborres de más calorías más tarde. Pero no quemarán por arte de magia las calorías que ya has consumido. Algunas personas afirman que ciertos alimentos o bebidas hacen que el cuerpo trabaje más. Por ejemplo, el cuerpo necesita calentar el agua fría hasta alcanzar los 37 grados centígrados, pero no hay ninguna investigación sólida que apoye la idea de que los bebedores de agua fría queman muchas más calorías. Tal vez unas míseras 5 calorías, si tienes suerte. La cafeína, la guanina, la taurina y los extractos de té verde se han promocionado por sus propiedades para aumentar el metabolismo. Pero estamos hablando de un pequeño impulso. Algunas de esas papas que dejas en tu despensa se han vuelto verdes. ¿Todavía puedes comerlas? Cuando estas verduras entran en contacto con la luz solar directa, se vuelven verdes debido a una sustancia llamada clorofila. Es un pigmento verde que las plantas necesitan para producir alimentos durante un proceso denominado fotosíntesis. Para evitar que las papas se vuelvan verdes, debes almacenarlas en un lugar oscuro y bien ventilado. Si bien la clorofila en sí misma es inofensiva, una vez que su cantidad aumenta, desencadena la aparición de otro elemento llamado solanina. Esta es una sustancia que se encuentra en los tomates, las berenjenas y sobre todo en las papas. No solo hace que tengan un sabor amargo, sino que también pueden causar serios problemas de salud, por ejemplo, algunos relacionados con la digestión. Si bien es mejor evitar comer papas verdes, siempre puedes revisarlas para saber si son aptas para comer probándolas. Si sientes un poco de sabor amargo, lo mejor es tirarlas. ¿Qué pasa con las papas germinadas? ¿Se pueden comer? Eso depende. Otra vez interviene la solanina. Si una papa se ve bien y solo tiene un par de brotes pequeños, puedes quitarlos y comerla. Sin embargo, no serán las papas más bonitas. Entonces, si deseas cocinar un plato, para el que necesitas vegetales lindos, es mejor evitar las papas ligeramente germinadas y usarlas para otra cosa, como sopas o puré. Pero si a la papa le han crecido brazos y piernas, es mejor tirarla. Es posible que también tenga un sabor amargo, por lo que no tendrá sentido cocinarla. Veamos algunos otros consejos sobre la seguridad en la cocina. Por ejemplo, ¿cómo debes lavar las frutas y verduras con cáscara dura? Digamos, melones o pepinos. Dejar correr el agua sobre ellas puede no ser suficiente para deshacerse de todas las sustancias desagradables que puede haber en su superficie. Lo mejor es usar un cepillo esterilizado y un poco de fuerza para llegar a los surcos y limpiarlas adecuadamente. De esa manera, la suciedad y las bacterias no pasarán de las verduras al cuchillo o a la tabla de cortar. ¿Eres un fanático de la carne a la brasa? Te conviene conseguir un termómetro para alimentos para asegurarte de que siempre te quede perfecta. Si eres un cocinero experimentado, es posible que puedas juzgar visualmente si la carne está lista, pero si no estás seguro, un termómetro será tu mejor amigo. Los especialistas afirman que los cortes enteros de carne deben alcanzar una temperatura interna mínima de 60 grados centígrados antes de poder servirlos. El pescado debe alcanzar los 65 grados, mientras que las carnes molidas necesitan un mínimo de 70. Las aves o la carne precocida, como las salchichas, deben calentarse al menos a 75 grados. Para almacenar todos los alimentos que compras para la semana, también debes asegurarte de que tus electrodomésticos funcionen correctamente y estén configurados a la temperatura adecuada, como la temperatura de tu refrigerador, por ejemplo, que debe ser de 4 grados o menos. En cuanto a la temperatura del congelador, debes ser de 18 grados bajo cero o menos. Este termómetro que mencioné antes también puede ser útil aquí si necesitas verificar si tus electrodomésticos funcionan correctamente. Por suerte, la mayoría de estos aparatos vienen equipados con sus propios termómetros. ¿Necesitas llevar tu propia comida a la barbacoa de tus vecinos? Asegúrate de mantenerla fresca en el camino. La carne, las aves y los mariscos deben transportarse a 4 grados como máximo. Siempre puedes usar una hielera. Solo asegúrate de colocar las partes que enfrían en el congelador la noche anterior. La forma en que organizas los alimentos en tu refrigerador también puede afectar su calidad. La carne cruda, por ejemplo, deba almacenarse en el estante inferior. También es mejor mantenerla alejada de productos frescos y platos listos para comer. ¿Has tenido un corte de energía prolongado recientemente? Lo siento, pero toda la comida de tu nevera tiene que irse. Si tu refrigerador estuvo sin electricidad solo un par de minutos, lo más probable es que esté a salvo. De lo contrario, tendrás que deshacerte de todos los alimentos perecederos. Cuando se trata de alimentos enlatados, también debes tener en cuenta sus niveles de acidez. Los productos ácidos como los tomates, las toronjas y la piña se pueden almacenar de 12 a 18 meses si no se abre. Las verduras, la carne, las aves y el pescado enlatados se pueden conservar por más tiempo, entre 2 y 5 años si las condiciones de almacenamiento son adecuadas y la lata no se daña. Si algo se ve oxidado, o tiene golpes, quítalo de tu despensa. También debes tener cuidado con el almacenamiento de alimentos ácidos, ya que nunca hay que usar sartenes reactivas. Es posible que sepas que el aluminio se usa mucho en los utensilios de cocina porque es bueno para conducir el calor, pero cocinar o guardar algo en una cacerola de aluminio podría no ser tan bueno para tu comida. La salsa de tomate, por ejemplo, puede dañar las sartenes de aluminio o hierro fundido, y eso se reflejará tanto en el sabor como en el color de la comida. Las sartenes no reactivas son la apuesta más segura, así que invierta en un juego de sartenes de acero inoxidable, esmaltadas o de vidrio de buena calidad. Muchos platos saben mejor si marinas previamente los ingredientes, pero es importante conservarlos en el refrigerador. Si los dejas afuera, pronto alcanzarán la temperatura ambiente y entonces las bacterias comenzarán a multiplicarse. Puede ser peligroso si no cocinas ese producto a una temperatura lo suficientemente alta después. Además, nunca se debe reutilizar el líquido del marinado. La primera regla, siempre que estés juntando utensilios para preparar la cena. Una tabla de cortar para cada tipo de comida. Una debe ser para carnes y mariscos, y las otras deben dividirse entre verduras, frutas y productos horneados. Es la mejor manera de evitar la contaminación cruzada en la cocina. Y hablando de tablas de cortar, lo mejor es invertir en una buena tabla de bambú. Este material absorbe poca o ninguna humedad y no se daña fácilmente con los cuchillos. Es mucho más resistente a las bacterias que cualquier otro tipo de madera y también dura más, sin mencionar el hecho de que se ve muy bien. Los huevos pueden causar muchos problemas si no se almacenan correctamente, pero aquí hay un par de consejos que puede seguir. Los huevos frescos son seguros para comer hasta tres semanas después de la compra. Manténlos en su caja original. Los huevos duros se pueden consumir durante una semana, sin importar si todavía tienen la cáscara o no. Por último, si guardas los platos sobre sobras de huevo en tu refrigerador, asegúrate de comerlos dentro de los tres o cuatro días siguientes. Todos queremos que la masa que hacemos esté suave y sin grumos, no es así. Pero mezclar demasiado también puede ser malo para el plato. Demasiado movimiento de codo puede hacer que se forme gluten en la harina, lo que te dará una masa muy dura. El truco es mezclar ligeramente hasta que la masa esté homogénea. Este ser apareció por primera vez en nuestro planeta hace cerca de mil millones de años. Prospera en ambientes húmedos y puede sobrevivir prácticamente en cualquier lugar. Podría estar en tu sótano mientras hablamos. Creo que ya has adivinado que estoy hablando del moho. Es un tipo de hongo que se propaga a través de diminutas partículas que se mueven por el aire. Estas esporas son como las semillas de una planta, aunque son mucho más pequeñas. A veces se aferran a la ropa o al pelaje de los animales y viajan largas distancias sin ser vistas. Pueden sobrevivir incluso en entornos hostiles y comenzar a crecer cuando aterrizan en algún lugar con suficiente agua, comida y oxígeno. Vienen en todos los colores del arcoiris y cada uno representa un determinado tipo de moho. Por lo general puedes encontrar el rojo o naranja al aire libre. A la variedad rosa le gusta vivir en los baños con restos de champú y jabón. El negro y el verde son los tipos que es más probable que encuentres en tu casa. A diferencia de las plantas que hacen la fotosíntesis, el moho crece en materiales que puede digerir. Incluso una pequeña espora de moho es lo suficientemente poderosa como para dañar a varias personas. Pero hay más de 100.000 tipos diferentes en el mundo y no todos son peligrosos para ti. Acabas de notar algo verde en tu sándwich, pero solo una pequeña parte está infectada así que tal vez puedas cortarla. No, no funcionará. Las pequeñas manchas verdosas que ves están en la superficie y puedes detectarlas a simple vista. Hay más escondidas dentro del pan, pero si lo viste demasiado tarde y ya lo mordiste, no corras al baño a frotarte la lengua con jabón antibacteriano. Probablemente ya hayas comido moho antes sin siquiera saberlo. Crece fácilmente en alimentos blandos y porosos como pan, frutas y verduras. Por lo tanto, consumir solo un poco está bien siempre que tengas un sistema inmunológico fuerte. Lo digerirás como cualquier alimento normal. Si te sientes mal después de consumirlo, lo más probable es que haya sido porque el moho tenía un sabor raro y no porque haya alguna sustancia esparcida por tu cuerpo. Lo mejor que puedes hacer si ves moho en tu pan es no arriesgar tu salud y tirarlo entero. Al moho le gusta sentarse en las sobras cocidas como la carne, las aves, los guisos, los cereales, la pasta, el requesón, el queso crema, el yogur y la crema. Es más fácil que el moho penetre en los alimentos más blandos, por lo que también le encantan las frutas y verduras como las fresas, los pepinos, los duraznos y los tomates. Las mermeladas y las jaleas son otro objetivo fácil para el moho ya que prospera en alimentos dulces y azucarados. Pero oye, el moho no siempre es el malo que arruina tu almuerzo. Hay que agradecerles exquisito sabor de quesos azules como el gorgonzola o el roquefort. El camembert y el brie no serían tan deliciosos sin el moho blanco en su superficie. El queso es 99,99% leche y sus fabricantes desarrollan moho dentro o fuera de él, dependiendo de su tipo. Pero si encuentras moho en un queso que no debería tenerlo, como el cheddar, el parmesano o el suizo, significa que los mohos agregados para darle sabor entraron en contacto con el oxígeno y comenzaron a reproducirse y a descomponer las grasas y las proteínas sin control. Debes cortar la parte afectada con cuidado con un cuchillo sin tocar el moho. El resto del queso todavía podría ser bueno para comer. Y sería imposible producir salsa de soya sin fermentar la soya y eso sucede gracias a cierto tipo de hongos. Los fanáticos del salami apreciarán el moho por el sabor único que le da a la carne y por evitar que se seque demasiado rápido. Y el moho también ha salvado millones de vidas. El penicillium ayudó a lograr un verdadero avance en la ciencia médica, ya que produce naturalmente la conocida penicilina, descubierta por accidente por el investigador escocés Alexander Fleming en 1928. Algunos tipos de moho también pueden ayudarte en el jardín, como un gran mantillo. Algunos fanáticos de la jardinería pasan años tratando de cultivar hojas con moho para usarlas como abono. Creen que mejora la calidad del suelo. Para evitar que el moho se apodere de tu almuerzo, mantén la comida cubierta con plástico adherente en el refrigerador. No guardes las sobras de alimentos perecederos en sus latas, ponlas en recipientes herméticos. Lleva un registro de lo que almacenas en el refrigerador. Las sobras no deben permanecer allí por más de 3 a 4 días. Mantén tu refrigerador limpio. Usa únicamente paños de cocina, toallas, esponjas y fregonas frescas y limpias. Una vez que notas un olor a humedad, significa que el moho está a punto de asentarse en tu cocina y su plan es contaminar tus alimentos. Pero, ¿qué sucede si el moho se propaga en las áreas húmedas de tu casa? Es posible que no notes ninguna consecuencia para tu salud de inmediato, pero puede surgir a largo plazo. A medida que el moho crece, sus esporas y fragmentos pueden producir partículas irritantes en el aire dentro de tu hogar. Y dependiendo de qué tan sensible seas, puedes notar que se está volviendo difícil respirar. Dado que el moho rompe los materiales de tu casa de manera lenta pero segura, habrá más polvo y otras partículas en el aire. Cuando intentas deshacerte del moho malo de tu casa, es posible que lo toques accidentalmente sin ninguna protección. No te quitará la vida, pero no dejes que se quede en tus manos. En primer lugar, lávatelas bien con jabón antibacteriano. Limpia el espacio entre los dedos y el dorso de cada mano y también frota debajo de las uñas. Si no puedes alcanzar algunas esporas, usa un palillo de dientes. Luego, límpiate las manos con un desinfectante fuerte. El paso final será lavártelas con jabón líquido bajo un chorro de agua. Una vez más, no te pierdas las áreas entre los dedos y debajo de las uñas. No te toques la cara hasta que tus manos estén perfectamente limpias. No querrás inhalar accidentalmente esas esporas. También debes quitarte la ropa que llevabas puesta cuando entraste en contacto con el moho y lavarla inmediatamente. Es imposible proteger tu casa contra el moho, pero puedes hacerla resistente a este intruso. Inspecciona tu hogar y encuentra las áreas problemáticas. Podría ser una inundación en el sótano, una mancha de agua en el techo o una ventana que siempre está cubierta de condensación. Soluciona esos problemas e instala una ventilación adecuada en la casa. El aire acondicionado y los deshumidificadores ayudarán. Abre una ventana mientras cocinas o te duchas para mantener la humedad afuera. Asegúrate de que las canaletas de tu techo se limpien y reparen regularmente. Invierte en un medidor de humedad y controla sus niveles en el interior. Lo ideal es que estén entre el 30 y el 60%. También debes sacar siempre la ropa mojada de la lavadora a menos que quieras compartir tus prendas con el moho. Lo mejor que puedes hacer es colgarlas al aire libre y esperar a que se sequen por completo antes de guardarlas en tu guardarropa. Vacía y ventila de vez en cuando los cajones y los clósetes que rara vez abres. Nunca dejes mojados el piso y las paredes del baño después de ducharte y limpia tu casa regularmente. Entonces el moho desagradable no tendrá ninguna oportunidad. La tierra húmeda de las plantas de tu casa es el sueño de todo moho. Para salvarlas no las riegues en exceso y deja que circule aire fresco en la habitación donde viven. Si ves que el moho comienza a crecer en tus plantas con dos cucharadas de vinagre blanco y un poco de agua en una botella con atomizador y aplica la mezcla en las áreas problemáticas. También puedes hacer lo mismo con una cucharada de bicarbonato de sodio. Existe un mito común de que la lejía puede ayudarte a deshacerte del moho. En realidad solo te ayudará a eliminar la parte visible, pero las esporas sobrevivirán y seguirán propagándose. Muy bien, dependiendo de lo que hagas para ganarte la vida, también puedes encontrar moho en tu lugar de trabajo. Espacios mal ventilados, invernaderos, granjas e incluso librerías y bibliotecas están en zona de riesgo. El papel contiene celulosa y es una fuente de alimento perfecta para algunos tipos de moho. Los libros viejos que se han almacenado en una habitación húmeda durante muchos años podrían estar ocultando millones de esporas de moho. Las reglas para protegerte en un espacio de trabajo son prácticamente las mismas que en tu casa. Limpia regularmente, seca las superficies húmedas y si es imposible, usa guantes protectores cuando tengas que entrar en contacto con el moho. Todos tienen sus propios rituales matutinos para activar el cuerpo después de descansar. Además del ejercicio y las duchas calientes, el primer alimento que te metes en la barriga puede definir el resto de tu día. Por eso es bueno saber qué alimentos no deben comerse con el estómago vacío. Bueno, al menos tenemos las bananas. Esta fruta es una gran opción para un desayuno sencillo, ¿verdad? ¡Equivocado! Por muy frescas y sanas que sean, las bananas crudas pueden desatar un caos en tu estómago si las comes en el momento equivocado. Esta fruta es rica en magnesio, lo que puede provocar problemas digestivos. Además, en algunos casos puede traer fluctuaciones en la tensión arterial. Si sigues empeñado en comerlas, prueba mezclarlas con copos de avena. Crean un revestimiento en el estómago que evita la irritación causada por el ácido clorhídrico, el cual se produce de forma natural. Las bananas combinan bien con otros alimentos saludables como las gachas, la mantequilla de maní, los frutos secos o las nueces aptas para hacer comidas a primera hora de la mañana. ¿Qué mejor que un croissant fresco y crujiente para el desayuno? De hecho, muchas cosas, los pasteles, la pizza y otros productos de panadería suelen contener levadura que puede dañar el revestimiento estomacal si se comen con el estómago vacío. Además, podrían provocar flatulencias, así que no son el alimento que querrás comer a primera hora de la mañana. Puedes reemplazar los productos de harina de levadura blanca por pan integral de masa madre. De hecho, es una de las mejores opciones alimentarias justo después de despertar. Este pan es rico en carbohidratos muy importantes para una dieta equilibrada y para mantener felices a tus bacterias intestinales. Un vaso de jugo de cítricos frescos parece ideal para Instagram cuando estás sobre una elegante bandeja de desayuno. Lamentablemente, las cosas no son tan glamorosas dentro de tu estómago. Los batidos y los jugos de fruta son demasiado ricos en fructosa, lo que puede alterar y sobrecargar tu páncreas y tu hígado adormecidos. Si bien son estupendos a cualquier hora del día, por la mañana, los cítricos deben ser consumidos después de haber comido otra cosa. De lo contrario, pueden provocar grandes daños en el organismo. Su alto contenido en fructosa y fibra puede hacer que tu metabolismo trabaje peor durante el día. Además, los expertos no recomiendan comer más de dos naranjas al día para evitar huracanes en la barriga. Si no puedes imaginar tu mañana sin frutas, apuesta por la papaya o la sandía, que ayudarán a eliminar las toxinas de tu cuerpo y harán que te sientas más ligero durante el día. Las ensaladas frescas son muy buenas en la mayoría de los casos. Sin embargo, los expertos desaconsejan comer vegetales crudos con el estómago vacío. Después de un ayuno de varias horas, a tu estómago podría resultarle demasiado difícil digerir las fibras gruesas. Si no quieres sufrir dolor y malestar, deja la ensalada para más tarde. Hemos hablado de la tendencia del agua caliente por la mañana. De seguro has visto muchas de sus variantes. Los blogueros sugieren mezclarla con todo tipo de cosas, desde jugo de limón y semillas de chía hasta bicarbonato de sodio. Por supuesto, cada una de estas pociones mágicas requiere investigación y aprobación científica por separado, pero la mayoría de los expertos coinciden en que un vaso de agua tibia pura por la mañana es una gran herramienta para activar tu movimiento intestinal y prepararlo para el día. Por otro lado, no se aconseja tomar bebidas frías con el estómago vacío, ya que pueden dañar la mucosa. Esto puede hacer que tu sistema digestivo trabaje de manera más perezosa. En algunos casos podría traer molestias y malestar estomacal. Y cuando hablamos del café de la mañana, la regla es sencilla. Si quieres estar sano, nunca tomes café con el estómago vacío. Al hacerlo, estimulas la secreción de ácido clorhídrico, que es perjudicial para tu sistema digestivo. No solo puede provocar gastritis de vez en cuando, sino que además podrías desarrollar muchos problemas de salud a largo plazo. Además, el café aumente el nivel de cortisol, la hormona que controla nuestro reloj biológico. Como su efecto es muy rápido, el cuerpo necesita hacer un esfuerzo extra para equilibrar las cosas y volver a un estado normal. Por eso los expertos recomiendan tomar café una hora después de despertar. Pero debes comer algo antes, aunque sea una pequeña rebanada de pan. Si te gusta desayunar yogur con granola o cualquier otro producto lácteo fermentado, asegúrate de comer algo antes. Lo ideal es esperar una hora. De lo contrario, los lácteos pueden dañar las bacterias buenas de tu estómago y provocar el efecto contrario al que realmente tiene. Pero esta recomendación no se aplica a los quesos. Si quieres que tu sistema digestivo te lo agradezca, elige el queso feta o el requesón. Estas grasas buenas son perfectas para las mañanas. El queso de cabra también es una buena idea. Es más suave y picante que la mayoría de los quesos de vaca. Además, suele tener un contenido ligeramente superior de grasas y minerales, así como un nivel más bajo de lactosa. Ahora, mucha gente desayuna chocolate o barras de proteínas. Sin embargo, el azúcar procesado es el campeón entre las peores opciones para el desayuno. Debes evitar cualquier alimento o bebida con alto contenido de azúcar justo después de levantarte por la mañana. Pero no tienes por qué despedirte del chocolate. Puede ayudar a ahuyentar la melancolía matutina y mejorar tu estado de ánimo durante todo el día. El chocolate es capaz de traer sentimientos positivos, ya que estimula la producción de las hormonas responsables de nuestro buen humor. Por eso, una cantidad razonable de chocolate de alta calidad después del desayuno puede ser beneficiosa para tu bienestar y ayudarte a pasar al modo de trabajo. Ten en cuenta que el chocolate más negro contiene más cafeína, mientras que el blanco no tiene nada. Si quieres mantenerte alerta, opta por el chocolate negro al 70%. No solo te ayudará a mantenerte despierto, sino que también es un tesoro de componentes útiles como el calcio, el cobre, el potasio, los antioxidantes y el magnesio. El chile con jalapeños puede saber delicioso, pero no es la mejor opción para el desayuno. Esta es la razón. Cuando comes comida picante con el estómago vacío, irrita tu vulnerable revestimiento y hace que tu barriga se ponga muy triste. Si no quieres arriesgarte a tener el estómago irritado todo el día, será mejor que dejes el chile para la cena. Tal vez se parezca que todos los alimentos son malos con el estómago vacío, pero no es así. De hecho, tenemos varias opciones seguras y saludables para el desayuno que te ayudarán a mejorar el funcionamiento de tu organismo. Por ejemplo, los frutos secos. Estos pequeños bancos de energía son ricos en vitaminas, minerales, proteínas y ácidos grasos omega 3 buenos. Comerlos a primera hora de la mañana puede ser muy nutritivo, te mantendrán con energía durante el día y te ayudarán a combatir los hábitos de comer en exceso. Además, el consumo de frutos secos puede ayudar a mantener el equilibrio del pH en el estómago. Por supuesto, la moderación es crucial aquí, ya que los frutos secos son muy grasos. Los expertos aconsejan comer solo un puñado al día, el equivalente a unas dos cucharadas soperas. Algunos recomiendan remojarlos en agua durante la noche para que sean aún más beneficiosos y fáciles de digerir. La misma técnica sirve para los dátiles, las pasas y otros frutos secos. Y si te preocupan tanto tu peso como tu salud, la opción perfecta para el desayuno son los huevos. Pueden darte una sensación de saciedad sin pesadez, lo que ayuda a controlar el apetito durante el día. Además, son ricos en proteínas y bajos en calorías. Solo un par de cucharadas de germen de trigo antes del desayuno te aportarán muchas vitaminas y ácido fólico. Este superalimento contiene fibra dietética que ayuda a que tu sistema digestivo funcione sin problemas y también se le atribuyen propiedades anti-envejecimiento. He aquí otro superalimento muy conocido que puede proporcionarte buen humor y una mejor digestión. Las semillas de chía. Son aún más beneficiosas cuando se consumen con el estómago vacío. Depende de ti comerlas directamente o con agua. Y si comes miel después de despertarte, puede agregar un poco de inspiración a un intestino perezoso. Además, potencia la producción de serotonina, lo que ayudará a sentirte bien durante el día. Pero antes de comerla, asegúrate de no ser alérgico. Hoy vamos a desvelar algunos secretos de la comida rápida. A estas alturas, todos sabemos que nunca nos dan exactamente lo mismo que vemos en los anuncios. Pero hay muchas más cosas que aprender sobre cómo las empresas de comida rápida nos hacen comprar cosas. Es como si hicieran que tu cerebro ordenara, vi algo delicioso, tráeme eso lo antes posible. Imagina que entras en un patio de comidas y hueles todos esos alimentos tan deliciosos. Al pasar, un olor destaca sobre los demás. Cinnabons recién horneados. Sí, los hornean, pero el olor que llega a tu nariz no viene directamente del horno. Las cadenas de panaderías Cinnabon colocan sus hornos cerca de la puerta principal para atraer a los clientes. Pero ese olor no viene solo de ellos. El personal calienta planchas de horno con canela espolvoreada y azúcar moreno para mantener el dulce aroma en el aire durante todo el día. Estos olores te hacen sentir hambre aunque tu estómago no esté vacío. Permíteme presentarte el marketing aromático. El objetivo es hacer irresistibles los productos. ¿Has notado el olor único de las papas fritas crujientes de McDonald's? Es el mismo en todas las tiendas del mundo. Se trata de una estrategia planificada de antemano. Tú hueles eso y tu cuerpo aumenta la producción de grelina. La grelina es la hormona del hambre y, por cierto, tu estómago es el encargado de producirla. Así que sí, estos olores pueden estimular tu apetito. Otra estrategia para atraer a los clientes es utilizar el poder de los colores, ya que estos también despiertan el apetito. Piensa en los logotipos de los restaurantes de comida rápida más famosos y en los tonos utilizados en su interior y en su marca. Los eslóganes, las mascotas o las comidas pueden cambiar, pero casi todas las cadenas de comida rápida conocidas utilizan una paleta de colores similar. No es casualidad, investigaciones han demostrado que estos tonos cálidos activan el apetito. Además, captan tu atención. Piensa en ello como si fuera un semáforo o una señal de alto. Te dan ganas de parar. En el pasado, la gente quemaba muchas calorías para encontrar comida. ¿Ahora vas a cazar animales y recoger hierbas? No, basta con entrar en una cafetería a la vuelta de la esquina para conseguir tu comida en cinco minutos. Como esta no es cara y se sirve rápido, el sistema de recompensa de tu cerebro la favorece. La comodidad también crea adicción, como el azúcar. Las marcas son conscientes de ello y esto nos lleva al siguiente hecho. Las empresas saben cómo funciona nuestro cerebro y lo manipulan. Si te preguntan si quieres un tamaño más grande de papas fritas o de bebida, es probable que digas que sí. Todas las marcas ganan millones de dólares solo con aumentar el tamaño del menú. Por ejemplo, hacerlo cuesta menos, pero te hace gastar más de lo previsto. El formato de los precios y el menú del dólar también forman parte de este truco. Ves números anunciados como solo 5,89. Es casi 6, pero tu cerebro la asocia con el número 5 porque ves escrito 5, no 6. Además, los signos de moneda a veces son pequeños y difíciles de leer. Pides una opción a la carta, pero estas están colocadas a los lados y las comidas de valor extra saltan a la vista. Cuando miras los precios, un lugar de tu cerebro llamado corteza órbito frontal, toma el control. Las investigaciones demuestran que cuando una persona compra algo sabiendo que hay una oferta mejor entre las opciones, la actividad cerebral muestra signos de dolor. Hay una buena oferta, pero si la aceptas, acabas comiendo más. A lo mejor solo quieres comprar una hamburguesa y acabas llevándote papas fritas y una bebida. Por otro lado, está bien si esa era tu intención desde el principio. No puedo discutirlo. Ok, ¿sabías que tus hamburguesas son envueltas en papel antigrasa? Esto significa que este podría contener sustancias químicas nocivas. Unos investigadores analizaron muestras tomadas de 400 envases y envoltorios de cadenas de comida rápida. Descubrieron que el 38% de los envoltorios de sándwiches y hamburguesas contenían flúor, una sustancia bastante tóxica. Y no solo los envoltorios de sándwiches y hamburguesas, también descubrieron que el 56% de los envoltorios de postres y pan y el 20% de los contenedores de papas fritas contenían flúor. Así que por desgracia, no solo la comida rápida, sino también sus envases pueden ser perjudiciales. He aquí otro truco. Cuando vayas a comprar un bocadillo a un autoservicio, las máquinas reconocerán tu matrícula y basándose en tus compras anteriores, te mostrarán opciones similares. Y otra cosa de los autoservicios es que colocan cámaras. A veces solo tienes que hablar por el altavoz. No puedes ver al personal, pero cuidado, en algunas cadenas pueden verte. Estas utilizan dispositivos como sensores magnéticos para detectar vehículos. Entonces los empleados reciben una notificación a través de sus auriculares. Pulsan un botón especial para activar sus micrófonos. Sin sensores, cámaras ni ventanas, ¿cómo podrían verte llegar? No son psíquicos. Pero no te preocupes mucho, a los empleados probablemente no les importe lo que hagas. Tienen un millón de otras cosas que hacer en su lugar. Muy bien, supongamos que compras una hamburguesa en el autoservicio. Tiene carne a la parrilla. Espera un momento, ¿es realmente a la parrilla? Noticia chocante. Añaden una solución, una especie de salsa con sabor a parrilla a la carne, y le hacen esas falsas líneas de quemado. No pueden asar la carne en tan poco tiempo, pero a muchos les gusta ese aspecto, así que optan por esta opción. Hablando de fingir, la comida rápida está muy procesada. Me refiero al nivel de procesado de el sabor de las hamburguesas y los nuggets suele desaparecer en el proceso. Para compensarlo, las empresas añaden productos químicos especiales para dar sabor y aroma a los alimentos. Antes, hemos hablado de los trucos que utilizan las empresas en los autoservicios, pero es hora de desvelar los secretos de los kioscos de autoservicio. Los clientes tienden a gastar más cuando piden la comida a través de estos. Los restaurantes esperan que gastes un 20% más. El sistema de estos kioscos está diseñado para vender más. Los cajeros te hacen preguntas, pero en un autoservicio no te sientes apurado ni juzgado por tu pedido y tus elecciones. En Estados Unidos se presentó una demanda por un sándwich de atún de una cadena de comida rápida. Resultó que el ingrediente anunciado como atún no contenía atún. Así lo concluyeron unas pruebas realizadas en laboratorios independientes con múltiples muestras tomadas en este establecimiento de California. La cadena de comida rápida dijo que las afirmaciones no reflejaban la verdad. Ahora un dato sobre los nuggets, y está demostrado. Puede ser difícil de digerir, pero a menudo no contienen pollo. Los científicos han hecho pruebas y lo que encontraron es a menudo solo un 50% de carne. Al parecer, hay una cosa, una especie de proceso llamado carne separada mecánicamente, y el producto restante procede de ahí. Oye, ¿te apetece comerte un blizzard, un cucurucho o un parfait de Deku? Nadie puede impedírtelo, pero debes saber que técnicamente lo que estás comiendo no es helado. El helado cremoso de Dairy Queen tiene un 5% de grasa láctea. La FDA dice que un producto tiene que tener al menos un 10% de grasa láctea para ser considerado helado. Pero la empresa no oculta este dato, está escrito en su página web. ¿Y cupones de descuento o productos gratis? Todo forma parte del plan. Algunas personas van a restaurantes con cupones. Piensan, también podría comprar esto o aquello ya que estoy aquí. La mayoría compra otra cosa, y el artículo que compran suele ser más caro que el producto gratuito de su cupón. A veces, la gente quiere opciones más sanas en las cadenas de comida rápida. Puede que no se den cuenta de que lo sano puede no ser sano al final del día si una persona pide una ensalada de pollo con salsa. Pueden acabar consumiendo más calorías de las que obtendrían de una hamburguesa. Además, las opciones más sanas suelen costar más que las normales. En fin, la lista es cada vez más larga. Al fin y al cabo, la industria de la comida rápida es enorme. Hablamos de miles de millones de dólares. Quizás por eso encierra muchos secretos entre bastidores. Hemos estado hablando de todo esto y ahora me quiero pedir una hamburguesa. Acabas de despertar. Estás un poco somnoliento por haber dormido demasiado. Llegas a la cocina. Te ruge el estómago. Hora de desayunar. Piensas inmediatamente. Abres el armario y sacas los deliciosos cereales que compraste ayer. Lo que sigue es automático. Tomas un tazón, sirves los cereales y luego esa deliciosa leche. Como en los anuncios. Pero espera. Oh no. Ahora hay leche por todas partes. Otra vez. Dime, ¿alguna vez te ha pasado esto? Varias veces. Eso es lo que pensé. Pues bien amigos, siento decirles que no solo se han equivocado con los cereales, sino también con muchos otros deliciosos desayunos de toda la vida. Regresemos a los cereales por un momento. ¿Sabías que hay una forma de evitar ese desorden lácteo? La próxima vez que te levantes con un antojo de cereales, te sugiero que hagas lo siguiente. Sirve un poco de cereal en un tazón. Luego toma una cuchara y gírala para que la parte curva quede hacia arriba. Toma esa leche que tanto te gusta y sírvela sobre la cuchara. ¿Ya está? No más desorden. ¿Lo ves? Si te preguntas para qué sirve la cuchara al revés, te contaré un pequeño secreto. La razón por la que la leche salpica por todas partes cuando la viertes sobre los cereales suele ser por esos bordes redondeados de los copos. Hacen que la leche rebote y se derrame directamente sobre tu mesa. Y ya que hablamos de cereales, hablemos de lo crujiente. ¿Sabías que hay una rama de la ciencia dedicada a estudiar el famoso crujido perfecto? En otras palabras, existen científicos que se pasan el día analizando cómo crear los cereales perfectos para optimizar el crujido. Ellos saben que quieres amar cada bocado de cereal desde el principio, así que estudian cómo hacer tu sueño realidad. En general, el problema de la crujientez de los cereales se encuentra en cómo calcular la proporción de cereales y leche. Es decir, cuánta leche hay que servir para que los cereales sigan siendo crujientes. Prueba esto. En lugar de servir todos los cereales y la leche al mismo tiempo, vierte un poco de cereales, cúbrelos con leche y déjalo reposar un rato. Puedes mezclarlos con una cuchara para asegurarte de que todos los copos estén bañados en leche. Después vierte una capa más de cereales encima y ¡voila! Ya está listo. De este modo podrás experimentar lo que los científicos especializados en cereales llaman contraste dinámico. Básicamente significa que obtendrás una combinación perfecta de texturas en un solo bocado. ¿Ya puedes saborearlo? Tendrás los cereales mojados junto a los súper crujientes. Créeme, tus papilas gustativas te lo agradecerán. Ahora las bananas. ¿Sabías que las pelaste de manera incorrecta toda la vida? Deberías comerlas como lo hacen los monos. Sí, me oíste bien. Los chimpancés, los gorilas y todas las especies de la familia de los monos pelan sus bananas al revés. Toman la fruta, la giran para que el tallo quede en la parte inferior y la pelan desde el otro extremo. Comer de esta manera evita que te comas la parte blanda y llena de hilos. ¿A veces despiertas con un antojo de naranjas? Como yo, tu cuerpo necesita una cantidad diaria de vitamina C para reforzar el sistema inmunológico, pero las naranjas son una fruta muy difícil de pelar. Así que siempre termino con jugo de naranja en toda la cara, lo que me lleva a rendirme a la mitad del camino. Prueba esto. La próxima vez que peles una naranja, comienza cortando los dos extremos de la fruta. Corta la cáscara verticalmente de un extremo a otro. Después, mete un dedo a cada lado del corte y pela tu naranja. ¡Contemplad! La naranja se desplegará ante ti como un mapa, con todos esos jugosos trozos listos para ser comidos y apreciados. ¡Deliciosa! Y ya que hablamos de naranjas, ¿sabes cuál es la forma correcta de servir jugo de naranja? Según varios estudios, al servir el jugo de naranja del envase, muchos colocan la boquilla de plástico en contacto directo con su vaso. Lo que sigue es el agradable sonido que asociamos con el desayuno. Sí, lo sé. Soy bueno haciendo ruidos graciosos. Bromas aparte, aunque este ruido suene increíble, es precisamente lo que provoca las salpicaduras de jugo por todas partes. ¡Hora de la ciencia! El interior de un envase de jugo tiene la misma presión atmosférica que el exterior. Cuando servimos con la boquilla cerca de nuestro vaso o taza, el peso del líquido se lanza fuera del envase. Como ya sabes, el líquido sale tambaleante e inestable, lo que genera grandes olas de jugo dentro de tu vaso e inexplicablemente lo salpica todo. Para evitar un gran desorden, debes invertir la posición de la boquilla. Gira el envase para que esté lo más lejos posible del borde de tu vaso. Al servir el jugo de esta manera, el pequeño agujero ayuda a regular la presión. El aire puede entrar y salir, así que la presión se mantiene neutra y crea el movimiento de jugo perfecto. Genial, ¿cierto? Siguiendo con el tema de las frutas, ¿cómo comes las manzanas? Si lo haces de la manera tradicional, estás desperdiciando hasta un 30% de tu fruta. Con la forma tradicional, me refiero a comerlas desde los lados hasta el centro. Según la ciencia de las manzanas, dejamos una cantidad razonable del corazón que termina en la basura. Por eso, para optimizar el consumo, prueba morderlas desde arriba o abajo y escupe las semillas a medida que vayan apareciendo. De esta forma, te garantizo que comerás la manzana de forma eficaz y con un desperdicio mínimo. Vaya, ¿qué hacen aquí estos preciosos melocotones? Hay muchas formas de comerlos y mucha gente adoptó el melocotón como un elemento imprescindible en sus fruteros. Algunos simplemente lo comen mordiendo hasta su delicioso centro. Pero, para otras personas, la textura áspera que envuelve a los melocotones es algo que no pueden atravesar. Hay una forma fácil de pelarlos, conocida como escaldar. Para hacerlo, no necesitarás más que agua y tus propias manos. Primero, calienta agua. Deja que llegue casi al punto de ebullición y apágala. Ahora, sumerge los melocotones en el agua caliente y déjalos no más de 20 segundos. ¿Ya está? Muy bien, sigamos. Pasa los melocotones a otro tazón. Esta vez, asegúrate de que el agua esté fría. Deja los melocotones ahí unos 5 minutos. El resultado es una piel lista para ser pelada fácilmente. ¿No es increíble? ¿Y qué hay de los jugosos kiwis? Todos hemos intentado pelar la piel con un cuchillo, desperdiciando así unos enormes trozos del interior. La próxima vez, corta la parte inferior y la superior. Toma una cuchara y come el interior del kiwi como si fuera un helado. Pasemos al mango. No cortes la cáscara para luego comerlo. Prueba cortarlo ambos lados de la semilla. Después toma un vaso vacío y desliza los trozos usándolo como cuchillo. De este modo, todo el interior de la fruta caerá sobre el vaso y obtendrás un vaso lleno de delicioso mango. Ya terminamos con las frutas. Traigamos panqueques y tocino. Puede que el mejor panqueque que hayas comido sea una receta que ha pasado por tu familia durante generaciones. Pero prueba esto. En primer lugar, hablemos de la forma. Comemos tanto con los ojos como con la boca. Así que nada de lanzar la mezcla para panqueques al azar en la sartén. Un truco sencillo que puedes utilizar para hacer panqueques con una forma perfecta es pasar la mezcla a un recipiente de ketchup vacío. Eso sí, recuerda limpiarlo antes. El truco consiste en servir la mezcla desde el envase de ketchup sobre la sartén caliente y después añadir el tocino precocido. Si quieres ir más allá, sirve más masa sobre el tocino. De este modo, no solo tendrás el panqueque perfecto, sino que además probarás el sándwich de panqueque ideal para el desayuno. ¡Qué maravilla! Prueba todas o algunas de estas sugerencias y cuéntanos si funcionaron. Y recuerda, quédate siempre en el lado genial de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!